Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días mis queridos gorilas Comenzamos esta emisión de Totina en su nueva FM de confianza, Puente a Gorilas Es jueves, jueves de invasiones con el señor Christian Nader Y ya estamos todos aquí en cabina, ¿cómo estás mi querido Christian? Muy bien, buenos días ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te estás pasando? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué nos cuentas? Me corté el pelo ¡Te cortaste el pelo! ¡Es verdad! Muy bien, se te ve bien, ¿eh? Me corté como medio, 50 centímetros de cabello ¡Wow! Me llegaba a la espalda, a la cintura ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? Yo ya no soy un personaje de anime ochentero ¿Es una buena conclusión? Sí ¿Es una buena conclusión? ¿Te sientes a gusto? Más civilizado ¿Cuál fue la decisión de... Usualmente los cortes de pelo tan dramáticos y capitales Vienen unidos a ciertas fiestas personales? ¿Está todo bien? Mira... Christian Mira... No, bueno... Creo que el cabello es un espejo del alma Eso dice Y estaba extremadamente maltratado Que tenía orzuela, me decían Orzuela Que es como que las puntas están como... Que se está todo haciendo pedazos Sí, ya se podía romper, de hecho Las... Estaba muy mal mi cabello Y también importaba mucho la temperatura, ¿no? Con ese cabello me daban unos calorones Unos bochones Sí, bueno... Que ni te cuento Y bueno, acaba... Le diste final y reflexionaste al respecto Terminada la temporada de calor fuerte de esta ciudad, maestro ¿No lo habías pensado? Todavía no hace calor Yo siento mucho calor No, no... Pasaron unos de los días más calurosos de la historia de este país Hace un par de semanas ¿De cuánto estuve? No sé, treinta y tantos grados No, nos vemos como a treinta y seis, ¿no? Sí, sí ¿Y tú seguías con tu... Luenga y... Blonda cabellera Cubriéndote la espalda Y generándote unos tres o cuatro grados de temperatura más? Igual es el fuego interior El... My fire is ¿Te sientes debilitado? ¿Así como Hércules? ¿Como Sansón? No, como Sansón ¿Como Sansón? No, de hecho me siento con nuevos brillos listos para... Para comenzar una nueva fase de nuestras vidas Ahí está Perfecto Nuevos ciclos Nuevos caminos Nuevos impulsos Nuevo trabajo Eh... Ojalá Muy bien, muy bien Oye, por cierto, cuéntanos el chisme ¿Qué pasó con Hispantv? Pues... No sé si se haya normalizado todavía Hispantv es un... Es un proyecto chingón en el que colaboras constantemente Ajá Y ayer estabas anunciando que Google los había cerrado de todos lados, ¿no? Algo sé Sí ¿Recuerdas hace... ¿Qué será? Dos semanas que empezaron con... Con este personaje gringo ¿Cómo se llama? El que tiene esta... Esta cadena como de televisión por internet ¿Qué? Alex Jones Que es muy polémico Ah, claro, claro Es algo conspiranoico Sí, sí, sí Bueno, Alex Jones que tiene... Ah, se llama Infowars, el portal Ajá Es muy famoso, pero es muy conspiranoico De 10 cosas de las que habla, tal vez la tiene a 3 o 4 Ajá Pero es muy antagónico, siempre fue muy antagónico al gobierno estadounidense Y en un primer momento apoyó a Trump Ajá Hasta que, digamos, él lo dice así Los neoconservadores se apoderaron de su presidencia Tómala El punto es que hace dos semanas empezaron a boicotear, digamos, sus medios Tanto Google como YouTube Entonces cerraron, creo que todo su canal de YouTube Su cuenta de Facebook y creo que su página Sí, estaba haciendo un listado de todas las plataformas y canales de salida Que les habían, pues, no sé si la palabra es censurar, pero por lo menos sí les habían Cortado el suministro de posibilidades Y era más o menos el 80% de todo lo que tenía SpanTV para ofrecer, ¿no? Sí, y empezó con este Alex Jones Luego, la siguiente semana Bueno, muchos medios más El problema es que por el gigantismo de este personaje Pues no se habla de los medios más pequeños, ¿no? Tanto estadounidenses como internacionales En su mayoría internacionales Siguieron con Telezur Las censuraron, creo que dos o tres días Ah, sí Y posteriormente, ayer fue con SpanTV Como que bloquearon el canal Hace cuanto, si tú te metes al canal de SpanTV en YouTube No aparece como logotipo Como que, y se vuelve difícil acceder a ciertos videos Ajá Por ejemplo, videos que he participado Yo hice una entrevista En un programa que se llama Detrás de la Razón Ajá Por ejemplo, aparece alerta de contenido Digamos, como si fuera contenido muy polémico Y no accesible para menores Ya, ya, ya Entonces ya no puedo Uno no puede acceder si es menor de edad O no está registrado en YouTube ¿Me explico? Ah, claro, necesitas... Sí, sí, sí Ah, como si fuera de contenido delicado Y todos esos videos De contenido delicado Claro que necesitas tu cuenta de Gmail Ajá, entonces es digamos Pero creo que no entendí bien No conozco muy bien como la jerga Técnica de esas ondas televisivas y por internet Pero el punto es que es muy difícil acceder a los videos Ahorita de HispanTV Ahí está Bueno, pues mucha suerte ¿Ya sabes algo? ¿Sabes si va a regresar? ¿Te han mantenido tanto? Yo creo que sí Sí, porque ya hablan en otra cuenta en YouTube Ajá Pero por ejemplo en Google También hay problemas para... Para... En la búsqueda No sé Para ubicarlos Un boicote así gigantesco Bien Silicon Valley Bullying de Silicon Valley Órale ¿Tú fuiste un niño bulleado? No, yo fui el bully ¿Tú fuiste el bully? Sí O sea, por más de que me vean así Casi al borde de la psicosis medio mesantro Siempre fui muy... Muy bulleador Muy... ¿Por qué se tendría que... ¿Por qué tendría que ser dos posiciones encontradas esas dos? ¿Un bully psicótico y misántropo? Tiene sentido, ¿no? Pues sí, tiene sentido Pero bueno Obviamente detuve mis instintos homicidas seriales No... En la vida adulta, ¿no? ¿Tú dirías que llegaran... ¿Tu bulleo llegó a los grados del posible homicidio? No, no, pero me siento muy arrepentido Me dijiste no y hiciste así ¿Sí te diste cuenta? Y aceptaste con la cabeza Sí O sea, hay video o no nada Recuerdo de... Como en sexto de primaria Acostumbraba a unos jovencitos a meterlos en un bote de basura Así, tal cual Bien película gringa Bully gringo Buenos días, Gaby Por cierto Es que me está observando Entonces me siento como... Eso no perturba Un depredador Está depredando Mi querido amigo, hablando de depredadores Segunda parte de la biografía política de el señor Henry Kissinger Sí ¿Estás listo? ¿Estás emocionado? Vienen cosas muy horrendas Sí, vienen cosas muy horrendas Es impresionante Justo andaba buscando como información de este personaje Ahora se dedica a ser... busca hacer la paz entre Moscú y Washington Ahí está Eso se dedica Y bueno, también tiene varias empresas Pero sí es impresionante como esta momia sigue vivando Sí, impresionante Y también empezaremos a hablar Y me imagino... Ilúcido Y no sé si lograremos terminar De su... Al que llamaba su heredero intelectual Este... No es su heredero intelectual Porque es como antagonista a él ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Es que es Vicky Brzezinski Ok Es como la respuesta del partido demócrata A lo que fue el partido republicano Pero es igual de atroz Pero en diferente aspecto Ahí está, señores y señores Pues este jueves de invasiones Esperamos concluir nuestro recorrido por la vida del señor Henry Kissinger El pequeño Heinz ¿Cómo va tu pequeño Heinz, por cierto? Esta semana se mantuvo, digamos... ¿Cómo llamarlo? ¿Estable? Estable Pero desde ayer estoy sintiendo ciertas molestias Entonces creo que quiere emerger nuevamente Ah, eso es peligroso Si no lo limpian bien Puede emerger de nuevo Entonces yo creo que hay que hacer... Otra limpieza Otra limpieza Pues ahí está, señores y señores Regresamos en un segundo Comenzamos estas invasiones Todos bienvenidos Poetía Gorilas Y con esa ominosa... Tautología de la oscuridad Cortesía del maestro Mosvorsky Estamos de vuelta, mis queridos gorilas En estas invasiones Con el maestro Christian Adel ¿Cómo estás, Gaby? Ominosa tautología Ominosa tautología ¿Cómo viste? No sé muy bien qué quise decir Evidentemente Pero de pronto te convertiste en un locutor de horizonte De opus Opus Tautología Repito Repetición innecesaria de un pensamiento Usando las mismas o similares palabras Y que, por tanto, no avanza información Tautología ¿Listo? Una palabra nueva para todos nosotros Y esta canción Pues... Esta canción Esta pieza Esta pieza Pues... Esta rola Esta ominosa tautología Enmarca nuestra plática Y nuestro recorrido Por la vida Biografía Pensamiento Trabajo Y obra De Henry Kissinger También conocido como El Pequeño Heinz Ahí está Buen día, Gorilas, por cierto ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás pasando tu mañana? Todo tranquilo ¿Todo tranquilo? Sí, es que entré a burlarme de ti Y no saludé a la banda Gran introducción Muy bien, muy bien, muy bien Muy hermoso En fin Mi querido Cristian Recuérdanos ¿En dónde estamos? ¿Cómo llegamos a este punto? Estábamos por ahí de 1970, ¿no? Si mal no recuerdo Estamos en el 73 73 Platícanos cómo hemos llegado a este punto En esta platica, en esta conversación Bueno, antes que nada Tengo un problema con esta pieza Porque Aunque no me puedo imaginar Los tiempos del siglo XIX Y a Mussorgsky y todo esto Siempre me imagino un robot Destruyendo una ciudad ¿O un robot? Con esta pieza ¿Por alguna película? No Porque los Beastie Boys Las samplearon en Creo que Intergalactic De Hello Nasty Ajá Y al principio sale Un sampleo de Toda la pieza Y posteriormente Entra el vocoder Con Intergalactic Sale un robot Destruyendo Tokio Ah, mira Yo lo vi como más en Fantasía, ¿no? También ¿Es en Fantasía? Eh, sí No No ¿No? ¿No hay una pieza de este demonio En una montaña Con unas salas gigantescas? No, pero no es esta, ¿o sí? ¿No? No sé Yo digo que no es esta Tiene años Ahorita lo revisamos Ahorita lo revisamos Bueno, entonces Sí, nos quedamos en Vamos No podemos decir que estamos En el 73 Porque vamos a estar haciendo Un recorrido por todo el mundo Y por Oscilando en los En esos, digamos En esa década Desde el 69 Hasta el 77 Eh Recordando La magna obra De Henry Kissinger Magna entre comillas Magna destrucción Pero bueno Recapitulando un poco De lo que vimos En la emisión pasada Podríamos hablar que Eh Hablamos de muchos De los países que destruye Henry Kissinger Y el gobierno estadounidense Entre ellos Es la zona de Indochina Vietnam, Laos y Cambodia Que fue Totalmente atroz Recordemos que se utilizan Más bombas Eh Más poder explosivo En En la guerra de Vietnam E incluso En los últimos Dos años de la guerra de Vietnam Se utiliza más potencial explosivo Que en todas las Las dos campañas estadounidenses Tanto en Europa Como en el Pacífico De la segunda guerra mundial O sea Fue impresionante Estamos hablando De 6 millones A 7 millones de muertos Asesinados Por los bombardeos estadounidenses Y por las mismas Tropas estadounidenses En ese trío de países Del sudeste asiático Siguen encontrando casquillos Sí, sí, sí Cosas por el estilo Hay una zona En Laos Que se llama El Valle de las Jarras Es una zona Era Es muy bella la zona Eh Le llaman ¿No es Laos? No No, el sudeste asiático No lo conozco Eh De hecho Tengo tantas veces Aversión al calor Y a la humedad Que me creo que me resultaría Muy difícil Sí Sí, ya, ya Te entiendo Pero me Me gustaría conocer Anchor Por ejemplo Claro, claro Bueno, rapidísimo Detalle De información general Sí es Sí, en Fantasía 1 Esta Esta pieza de Mussorgsky La del demonio este Que despierta de una montaña Y no sé qué No es la ¿No es El Aprendiz de Brujo? No, esa es otra Ok Bueno, el punto es que En este Valle de las Jarras Así le llaman Que no sé si un valle Son Hay un Es un territorio que se extiende Creo que desde Desde la India O Bangladesh Hasta Laos Hay unas especies Como no jarras Pero como una especie De jarras del tamaño De campanas de iglesia Ajá Hechas de Como de Piedra caliza O incluso de De granito Entonces no se sabe Para qué eran estas jarras Pero son por supuesto De la antigüedad Más o menos Como del 200 Al 600 Después de nuestra era Ajá Perdón Antes Después de nuestra era Aparte Me fui como Al Ultra futuro Bueno Son de Los primeros siglos De la era cristiana Y no sé si eran Para guardar alimentos O O Para otra cosa Pero son unas cosas Bien raras O unas fiestas bien locas Ajá Fondo Fondo Murió El punto es que Cuando es el bombardeo Estadounidense Aparte de que destruyen El patrimonio arqueológico Mucha gente se refugia Dentro de estas Ajá Para resistir Los bombazos gringos ¿Y aguantaban las bombas? Algunas sí Y otras no Uff El punto es que Actualmente es una de las Digamos De las zonas turísticas Más emblemáticas De Laos Pero la gente No se puede desviar Del camino Ajá Porque al igual que En todos los conflictos Armados del siglo XX Principalmente La segunda guerra mundial Ni la guerra de Vietnam El territorio de Laos Está repleto de bombas Activas todavía Entonces la gente No se puede desviar De bombas ¿En serio? Sí, sí, sí Como las gringas Sí, sí, sí Están enterradas Las bombas estadounidenses Y pueden detonar En cualquier momento Entonces no se pueden mover De esa Del recorrido preestablecido Qué fuerte No se puede desviar Sí, sí, sí Entonces ese fue Digamos Un legado De la guerra de Vietnam Y de Laos Y de Cambodia Estadounidense El punto es que Además Como lo comentamos La semana pasada Además de La guerra de Indochina La guerra de Vietnam Henry Kissinger Provoca otros conflictos En las Bueno, no Ya en la zona Pero en las cercanías En las regiones circundantes El primero fue en Indonesia Por ejemplo Le da luz verde A este A este sugarto Para que invada Timor Oriental Timor Oriental Comparte Una de las islas Bueno, todas las Pero esto Esto ya lo habíamos platicado Sí, pero tú tuviste Como una crisis existencial Y tuviste que abandonar La cabina Ah, ok No recuerdo ese momento Pero Ojalá se haya sido Una crisis existencial Te estabas ahogando Creo Ah, ok, ok Es que recordemos Que Benjamín Estaba muy enfermo La semana pasada Exactamente Mi querido amigo Entonces Le da luz verde Al ejército indonesio Que previamente Había exterminado A más o menos Un millón de comunistas En la isla Porque este sugarto Le hace el golpe de estado A su carno No son la misma persona De ahí es donde emerge El padrastro de Barajosa Y Nobama El punto es que Invaden Timor Oriental Que se había apenas Independizado de Portugal Antes era el Timor portugués Y hacen también Una matanza atroz Hay una ocupación Durante décadas Y bueno Ese es otro conflicto Que protagoniza Kissinger Más al oeste En el subcontinente indio En Bangladesh Bangladesh intenta Independizarse De Pakistán Y entonces Henry Kissinger Arma hasta los dientes A Bangladesh En parte porque detestaba La India Detestaba la India De Indira Gandhi Decían que los indios Casi que serían Una raza subhumana Es bien feita la India Yo no conozco Pero por las fotos Nunca iría Yo me muero ganas Pero también hace mucho calor Yo sé Yo sé O sea no iría en el monzón Tal vez Me gustaría mucho Conocer el norte El norte de la India Cerca del Himalaya Y todo eso Ah ya ya Entonces en esta Es el bonito Nada más que A mí me da como Mucha aprehensión Como todo el rollo De salud Y de suciedad ¿Eres hipocondriaco? No fíjate que no Pero con la India Si me da un rollo Así como de ¿Qué se puede tocar ahí? Pues es que yo creo que También es mucho De la Obviamente hay una Hay millones de pobres Cientos de millones Y más por el sistema De castas Que impera en la India Pero yo no soy rico Nadir Si fuera Iría No con los pobres Pobres Pero iría de manera pobre Si Y ya no tengo Nunca tuve ese espíritu Aventurero Francamente Hay un templo Que por ejemplo Me llama mucho la atención Que las ratas Son sagradas Y hay cientos de ratas Y los brahmanes Digamos están conviviendo Con las ratas Y les dan platos de leche Que hermoso Que hermoso Pero así si me gustaría Ir a la India El punto es que ahí Bueno No concretamente en la India En Bengala Donde estaba Bangladesh Quisín llevar Arma al ejército pakistaní Para iniciar la represión Brutal Contra Bangladesh Que también suma Casi se acerca A los millones de muertos Es otro conflicto Hicimos una pequeña introducción De lo que fue el plan Cóndor Que el plan Cóndor Comienza Oficialmente comienza A finales de los sesentas En el setenta Exactamente Pero previamente Ya había habido Digamos Como otros golpes Estaban en el continente En el continente americano Yo iba a decir En el continente estadounidense No jodas Nadé No lo iba a oficializar No lo iba a oficializar El punto es que Por ejemplo Cuando derriban A este Joao Goulart Que es presidente De Brasil Ese podríamos decir Que es el primer Como precedente De lo que va a ser El plan Cóndor Y en los setentas Que en el setenta Se reúnen Washington Organiza una reunión Con militares Esto es extraoficialmente Porque muchos gobiernos Por ejemplo Argentina y Chile Todavía se mantenían Más o menos Fuera del órbito estadounidense Organizan un Digamos Como reunión Entre los militares De Bolivia Paraguay Uruguay Argentina Chile Y creo que Como de invitados Como no participantes Llegan militares peruanos Y militares Creo que colombianos Entonces ahí es cuando Ya se organiza Digamos Lo que va a ser El plan Cóndor En esa década Incluso en la década De los ochentas En mil nove En dos No Dos mil siete Salen a la luz Una serie de documentos Que se llaman Family Jewels Las joyas de la familia Las joyas de la familia Generalmente Las agencias estadounidenses De seguridad Tienen Tienen digamos Blindados Los expedientes De sus operaciones Por ejemplo El archivo Los archivos Del caso Kennedy Creo que están Hasta el dos mil Cincuenta Algo así Y posiblemente En dos mil cincuenta Los vuelvan a blindar Entonces no se abran Todos los archivos El punto es que En dos mil siete Se abren las joyas De la familia Que hablan de diversas operaciones Estadounidenses Entre ellas De varias agencias Por ejemplo Desde la CIA De la CIA Desde el cincuenta y tres Al setenta y tres Es un periodo de veinte años Aquí se habla De varios De varios Digamos Operaciones Entre ellas Está el MK Ultra El famoso MK Ultra Habla Si podríamos hacer una conexión Con el Con la emisión Antepasada Y anteantepasada Cuando hablamos De gente bizarra Y extraña De Uñuel a Uñuel Bueno El MK Ultra Fue un programa O sea Literalmente De control mental La CIA Organizaba Digamos Asesinos Programados Tal vez Habían visto Esas películas De Bourne Que sale este Matt Damon Ah claro El The Bourne Legacy Que mata Una persona Con una revista Enrollada Maestro El Maestro Bourne Es una máquina De guerra Son buenas Son buenas Son divertidas Las películas Es como La otra La versión Postmoderna De James Bond Se supone que era La versión gringa De James Bond Mucho más violenta El punto es que MK Ultra Es uno de esos proyectos Digamos De control mental Y ahí está Pues quien lo quiera consultar Están en los archivos Del gobierno estadounidense Que liberaron Estos proyectos También está el proyecto Minaret El proyecto Minaret Fue el proyecto De vigilancia De Por ejemplo Decenas de miles De personas Estadounidenses De ciudadanos Estadounidenses Pero principalmente Personas que podrían ser Como antagónicos A las políticas Del gobierno gringo Por ejemplo Mohammed Ali Jane Fonda Martin Luther King Todos fueron vigilados Por La agencia central De inteligencia Que es ilegal ¿Por qué? Porque la agencia central De inteligencia No tiene No tiene jurisdicción En el sur Estadounidense Es para el exterior No para Es jurisdicción Del FBI Es jurisdicción Del FBI Estadounidense De hecho Vamos a llegar A un punto En que va a haber Un gran Bueno y como lo hay En este momento También Un gran conflicto Entre el FBI Y la CIA Por digamos Estas Esta vigilancia También está el proyecto Shamrock El proyecto Shamrock Era el que El gobierno gringo Durante décadas Abrió la correspondencia De los estadounidenses O sea Sabían todos Los estadounidenses Lo que hizo Obama Y lo que hizo Bush Con estos proyectos De vigilancia A nivel Ya Impresionante No es nuevo Ya lo hacían Digamos A mano En Digamos En No digitalmente El punto es Que también salen A la luz Distintos Expedientes Que hablan De los asesinatos Organizados Por el gobierno Estadounidense O los intentos De asesinato Por ejemplo De Lumumba De Fidel Salen como 40 veces Que lo intentaron Asesinar Y de un personaje Se llama René Schneider ¿Quién es René Schneider? René Schneider Es un general chileno Que si no me equivoco Lo asesinan En el 70 René Schneider Recordemos Que cuando Este Está Está Las campañas Presidenciales En Chile Era inminente Y el trufo De Salvador Allende Ajá El Digamos El Quien competía Contra él Era este Creo que se llamaba Eduardo Frey Eduardo Frey Era como Los Frey Es una dinastía Importantísimo En Chile Gente de muchísimo dinero Aparte ¿No? Los Frey ¿No hay una tienda De muebles? Sí 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 Pero no sé si Todavía Pero no sé si No creo que esté vinculado No sé Bueno, de hecho Aquí hay varios Por ejemplo Celebres Personajes Vinculados A la dictadura De Augusto Pinochet Que radican en México Este Pablo Iriart Trabajaba Es sobrino político De Pinochet Ahí está Otro por ejemplo Otra hija De un dictador Muy famoso Es esta ¿Cómo se llama? Marta de Baile Marta de Baile Que tiene una revista De bebés No, pero Marta de Baile De Anastasio Somoza Ah, de dictadores Centroamericanos Sí, por eso Y tiene creo que Una revista de bebés Y habla de consejos De bebés ¿Cómo cuidar a tus bebés? Bebetips Bebetips Ajá Esa es literatura Bueno, tiene No es dueña Tiene dueña de un emporio Entre Parte de ese emporio Es Bebetips Un emporio de bebés Marta de Baile Sí Ah, claro No, no es solo de bebés Sí, sí, sí Un emporio editorial De entretenimiento Bueno El punto es que Desde el 70 La CIA no pudo No pudo Detener la llegada De Salvador Allende Al poder Ajá Entonces Va a gobernar Durante tres años Pero desde ese momento Por ejemplo Lo que Lo que Nixon Quiere hacer Así literalmentecito Es hacer gritar A la economía chilena Ajá O sea Y empiezan Digamos Las sanciones tradicionales ¿No? La especulación Los boicots Digamos Coordinar A los empresarios Para que sean Antagónicos Al régimen Pues todas las medidas Tradicionales De la CIA ¿No? Por ejemplo Antes de que llegue Este Salvador Allende Al poder Contactan a la esposa De Frey Del expresidente Frey Para que Ella Digamos Con todas las mujeres De la alta sociedad Organice una campaña En contra de Salvador Allende Ajá Porque Estaban apanicados En la CIA ¿Por qué? ¿Cuál es la Digamos El potencial De Chile En todo esto? La minería El cobre El litio En este momento También ¿No? Ajá Chile Es una potencia Minera Siempre lo ha sido A lo largo del siglo Veinte ¿No? Entonces De hecho Hay mucho Hay un recuerdo Así Como importante De toda La La represión De los mineros Durante el siglo Veinte ¿No? Tanto en la música Como en el arte Chileno Entonces Nos vamos a ir adentrando Hasta 1973 ¿Qué ocurre? Hasta ahorita Si ya 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 tocamos de fondo Bueno No No hemos tocado de fondo La operación Cóndor Digamos No, no, no O sea La operación Cóndor No comienza en el 73 Con el ascenso de Pinochet No Comienza desde antes De De Pinochet Sí, sí, sí No, no, no Entonces más bien La operación Cóndor Concluye con 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 el ascenso de Pinochet No, no, no La operación Cóndor Ajá Es que la operación Cóndor Es a nivel continental Ah, a ver A ver, a ver Aclaremos eso Porque Por ejemplo Yo lo tenía muy mezclado Y seguramente todo mundo Porque pues así soy yo Eh Que la operación Cóndor Era muy En particular Alrededor de Allende y Chile No, no, no Es a nivel continental Ah, a ver, a ver Para eso se organizan Esas reuniones Digamos En el 70 Por ejemplo Cuéntanos nada Cuéntanos con calma Con gusto Mira, Benjamín Lo que pasa Es que todos los fascistas De Pinochet Me encanta Hashtag todos los fascistas Eh Deciden hacer Eh Coordinarse con Con Estados Unidos Muchos de ellos Ya habían sido entrenados En la, digamos En la famosa escuela De las Américas Que además de ser Que además de ser una escuela Ideológica Es una escuela Real O sea Hay instalaciones En Panamá Para qué Para evitar el creciente Digamos Ellos le llaman Por supuesto Terroristas Me refiero a No solamente a Socialistas Marxistas Leninistas Sino también A la socialdemocracia Cristiana Movimientos nacionalistas Movimientos indigenistas Van contra todo Que pudiera poner En peligro Eh A Latinoamérica Como un 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 La órbita estadounidense ¿No? El plan Cóndor Se ejerce En toda Sudamérica Creo que es Con la excepción De Venezuela En ese momento Eh En Centroamérica Creo que esporádicamente Más adelante va a ocurrir En Sudam En Centroamérica Otro proceso En los En los setentas Y en los ochentas Y en México no Porque México Prácticamente estaba El presidente de México Era un agente estadounidense Comenzando con Díaz Ordaz Y luego Echeverría El punto es que Eh En Chile El embajador estonidense Que se llama Nathaniel Davies Hay como tres Tres digamos Vertientes del poder En Chile Que van a organizar En lo que va a ocurrir En el setenta y tres Uno Es un grupo Que se llama Patria y Libertad Patria y Libertad Luego está el Partido Nacional Que es ya De ultraderecha Y por supuesto Una facción de los militares Que en un principio Van a ser Un sector Muy muy fiel A Salvador Allende Pero posteriormente Otro sector Va a ir en contra De todos los digamos Los militares Con más tendencias Digamos socialistas O populistas Por llamarlo así Entonces Ponnos en contexto En estos momentos Henry Kissinger ¿Qué cargo Detenta ¿De tonta? ¿Cómo? ¿Cuál es la palabra? Detenta Detenta Allá en Washington Y con quién Con qué presidente Y cuáles son sus colaboradores Tricky Nicky ¿Y cómo se llamaba su esposa? Perdón Tricky Dick Y sus perros Si se puede El perro de Nixon Checkers Ay hijo de tu Tómala No mames Estás loco Nadir ¿Por qué? La historia de Checkers Ah que increíble No puede ser Pero bueno a ver En qué año estamos Quién está en la Casa Blanca Y Kissinger ¿Cuál es su función Ahí dentro de la Casa Blanca? Bueno En la Casa Blanca Sigue Tricky Dick Tricky Dick Richard Nixon De hecho Él Nunca No conocía a Salvador Allende Pero lo detestaba Odiaba Odiaba a los socialistas Nixon odiaba a todo el mundo Creo Odiaba hasta a sus mismos colaboradores Era una persona Muy complicada Nadie Digamos No mantenía como una relación buena Con ninguno de sus De sus Subordinados Ni siquiera con Kissinger ¿No? Contamos una anécdota La semana pasada Que en el video yo dije Nixon Perdón dije Kissinger Pero quien realmente dijo esto Fue Nixon Recibió a tres ministros Creo que de relaciones exteriores De los países árabes Entonces dijo Bueno ustedes pueden creer Que todos los judíos son malos Pero aquí tengo a mi judío Que es muy fiel a nosotros Y no van a ponerlos Antes de los Los intereses de Israel Pero con Kissinger En la sala oval O sea esto lo dijo Entonces como que Kissinger No se queda callado ¿No? Me encanta la palabra No no me encanta No me encanta Pero está muy No está chistosa Uf Que difícil Eh Qué cosa Expresión Esa de aquí tengo a mi judío Sí ¿No? Qué feíto Es como este capítulo Es chistoso en otra galaxia Capítulo de Family Guy De que necesita un judío Para abogado Y canta la canción I need a you Le pide Al Al cosmos Al cosmos Que le mande un judío Bueno el punto es que Gobierna todavía Nixon No me voy a meter ahorita En digamos En el cambio de administración En el segundo mandato de Nixon Porque es importante Para entender otro proceso Pero cuando ocurre esto En un primer momento Kissinger es asesor De seguridad nacional Ok En el siguiente mandato Ya va a ser Lo poco que dura El siguiente mandato de Nixon Va a ser secretario De estado Ok Secretario de estado Primero es asesor De seguridad nacional Ah es que Nixon Son ocho años Son 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 Eh ¿Ganó las dos? Son cinco o seis años Renuncia 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 en su segundo periodo Si en segundo año En segundo periodo Porque Watergate es El El Caso de espionaje Durante su campaña Su segunda campaña presidencial Que dicen que Además que fue un idiotez Porque decían que iba a ganar A fin de cuentas Y sus asesores No parece que es una cosa De paranoia muy marcada Y de deterioro Psíquico Tremendo Del señor Si 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 Entonces este Eh Primero Kissinger va a ser Eh Asesor de seguridad nacional Y posteriormente va a ser Secretario de estado Que es digamos A nivel estadounidense La política estadounidense Es el segundo cargo Más importante Por encima de vicepresidente Vicepresidente es meramente Un adorno Aunque la vicepresidencia Eh Durante el escándalo De Watergate Va a ser importante Porque el vicepresidente Va a ascender al poder ¿No? Ahí está Entonces digamos Los militares El partido nacional Y Patria Libertad Lo que van a hacer Vas a organizar En Chile Van a organizar Una campaña de terror Desde atentados De bandera falsa Que se le atribuían A socialistas Y eran organizados Por la ultraderecha Chilena Asesorada Por funcionarios Tanto gringos Como exiliados De otras naciones En el territorio estadounidense Por ejemplo En el 76 Van a matar Este Orlando Letelier Que fue El Si no me equivoco El secretario El ministro de defensa De Chile Pero lo van a matar En Washington Con un Con un bombazo Y Kissinger Dio la autorización Para que esto se realizara En suelo estadounidense Estamos hablando No en Chile Porque Orlando Este Orlando Letelier Se exilia Precisamente en Washington Pues digamos Como Protegido por el enemigo ¿No? Entonces ¿Quién lo va a matar? Va a ser un operas No se sabe muy bien Pero estuvo involucrado Posada Carriles El reciente El terrorista cubano Que acaba de fallecer Hace creo que Dos o tres meses El que derribó El vuelo de cubana De vez Aunque murieron Cientos de personas Y que organizó El desembarco fallido De Bahía de Cochinos Entonces Todos estos personajes Empiezan a cooperar Con Washington Para orquestar Lo que es el plan Cóndor Estos tres sectores El ejército Y los dos partidos Van a organizar Un grupo que se llama Dirección de Inteligencia Nacional ¿Dirección? La Dina La Dina Ah me suena un chingo Dina va a ser como el servicio De inteligencia chileno Ajá El que va a organizar Todas las desapariciones Ah claro La famosísima Dina Pero de hecho En ese momento Ahorita que estamos hablando De De como Kissinger Es asesor de seguridad nacional En el primer periodo De Nixon Pero no secretario de estado Él busca que lo nombran Que lo nombren Pero no No lo No se lo permite Un personaje que se llama William Rogers Que fue el secretario de estado Digamos que la administración De Nixon En política exterior Estaba dividida Por un lugar Estaban digamos Los moderados Entre comillas Que eran a través De este William Rogers Pero más que moderado Es que era antagonista De Kissinger No se soportaban Ajá Entonces cuando Nixon accede a la presidencia Por segunda vez Va a poder Este Kissinger Va a vencer a Rogers Y va a ascender Al secretario de estado No va a repetir el cargo Este Perdón Este Rogers Entonces en 1974 Digamos Perdón En el 73 Comienza el gran proceso El gran proceso Por lo cual Chile es tristemente célebre ¿No? Que ¿Qué año estamos Mi querido Nader? En el 73 Ahí está Concretamente Nos dirigimos Hacia el 11 de septiembre Nada que ver Con el 11 de septiembre Estadounidense Claro, claro Con lo de las Torres Gemelas Esa logubre fecha Ya para todo el mundo Sí De hecho Previamente Se organiza ya Digamos Como un Una especie De terapia de shock Económica Así es como la llaman ¿No? Terapia de shock Económica Que involucra Digamos Pues todas las medidas Que ya se conocen Como ya las acabamos de mencionar El boicot La subida de precios Los productos Digamos Se detiene su distribución Para que crezca Un sentimiento De descontento Generalizado Etcétera Digamos Lo que pasa a veces En Venezuela Por parte del gobierno Estadounidense Se pasa ahora ¿No? Entonces Podemos hablar Que Henry Kissinger Aparte de organizar Armar Y procurar Conflictos bélicos Por todo el mundo También tenía O generó Bueno, no creo que haya sido El creador Pero sí Un gran Defensor y revolucionario De los métodos ¿Cómo se llaman? Contra ¿Cómo se llaman? Debe tener un nombre ¿No? Métodos De contra Se les llama Operaciones psicológicas Ah, operaciones psicológicas En términos de Por ejemplo La famosísima Huelga De los transportistas En Chile Sí, sí, sí ¿No? Ese tipo de Mañas De propaganda Y de ataque Hacia la población civil En particular Para que la misma población civil Empiece a generar descontento En contra de los gobiernos Que han llegado Democráticamente A ellos Etcétera Pasó muchísimo En Centroamérica Por ejemplo Sí No nos vamos a meter En Centroamérica Porque ya rompe el periodo Pero posiblemente A ti tampoco te importa Centroamérica No, sí, sí me importa Sí me importa Está bien, no Está bien Pues es algo nacional Es algo muy mexicano No te preocupes Nader Yo no fui Que dijo que Salvador Ah, ¿qué? ¿Qué vas a decir? ¿Te acuerdas cuando hablamos De Salvador? Aparte me encanta Que te tapaste la boca Pero te acercaste aún más Al micrófono No, el Salvador Es un lugar horrendo Pero existe de cualquier manera Mi querido Nader Son nuestros hermanos Sí, o sea La guerra psicológica La imponen Y es precisamente todo esto El pánico rojo Son terroristas todos Nos van a matar Van a acabar con la religión Pero Salvador Allende Ni era comunista No, no, no Era socialdemócrata Socialdemócrata Bastante tibio De hecho, ¿no? Sí Lo que tenían mucho miedo Bueno, es que se reúne con Fidel Ese es un Es un gran problema Para Washington Y también tenían pánico De que nacionalizara las minas ¿No? O sea, entonces Que el gran mito de Fidel Castro En realidad lo crea también En muchos sentidos Henry Kissinger Henry Kissinger Es decir Fidel Castro Entra Entra a Cuba Bajo ninguna circunstancia Con la idea De volverse una Nación comunista Y de afiliarse Y de afiliarse O de acercarse Tanto a la URSS Eso pasa en pos De defender Sus fronteras Frente al Monstruo Interminable Que tienen allá al lado Que estaba muy Muy molesto De haber perdido Su casino millonario Allá en el Caribe Cuando llega Fidel al poder Y los revoluciones cubanos Ellos no se manifiestan públicamente Como marxistas Leninistas Es hasta creo que dos años después Cuando dicen Vamos a Adherirnos al marxismo Leninismo O sea Precisamente como Como recurso ideológico Y también material Para recibir apoyo De otros países Entre ellos La Unión Soviética ¿No? Claro Entonces Bueno Por ejemplo Hablando No nada más Hay operaciones psicológicas También están in situ Digamos Torturando Por ejemplo Está un personaje Que se llama Dan Mitrione Dan Mitrione Es muy famoso Dan Mitrione Estuvo apostado En Uruguay Y Él va a ser Digamos El torturador Más importante Del gobierno estadounidense En Sudamérica O sea Van a Cuando le dices Torturador ¿A qué te refieres? Torturador No hay demasiadas Matices en Torturador No pero igual Tenía así como Así Un torturador Un experto torturador Sí, sí, sí Él torturaba Se electrocutaba A la gente Y era como Daba cursos de tortura No A los policías Y a los ejércitos nacionales Basta Nada Él fue el que instruyó Al gobierno brasileño A torturar a Dilma Por ejemplo O sea Era un asesor En tortura Sí Él era un policía gringo Dan Matrione Dan Mitrione Mitrione Que creo que era de Estaba muy vinculado Dado a la mafia A los exiliados cubanos Dar un personaje Hacía atroz Y daba cursos En digamos En Sudamérica Para la policía uruguaya Argentina Brasileña Y chilena Para enseñar a torturar ¿No? O sea Se decía que Al igual que en otras partes del mundo Los gringos Digamos Hacían los interrogatorios Y las policías Y los ejércitos De cada nación Ya torturaban Para no Digamos Los gringos No mancharse las manos Pero ellos estaban presentes ahí O sea Tenían casas Por ejemplo En Montevideo Y en Buenos Aires Casas digamos Como una casa común y corriente Donde tenían de estos Justo como tienen aquí Como Para prueba de sonido Bueno aquí no es que torturen Aquí Bueno en ese clóset Tal vez lo abro Tal vez lo abro Y hay un O sea El punto es que Sí o sea Y de hecho Kissinger va a encontrar resistencia Es increíble Pero Kissinger va a encontrar resistencia El gobierno central gringo En las En las embajadas De cada país Del gobierno estadounidense Va a haber digamos Luchas internas Porque Porque hasta estos personajes Se les hacía alta la represión ¿Saben? Ajá Será muy alta la represión En estos países El punto es que Vamos a hacer una pausa Todo el día nos vamos a adentrar al golpe Vamos a pasar a un país muy cercano Llamado Argentina Por supuesto ¿Qué ocurre en Argentina? A partir del 70 Del 70 al 76 Va a ocurrir lo mismo que en Chile Se va a organizar digamos La faceta argentina Del plan Cóndor ¿Cuál es? Voy a tener que leer Porque son demasiados nombres Pero por ejemplo Va a haber dos personajes clave En digamos En la dictadura argentina Vinculados al exterior Y Estados Unidos Uno se llama José López Rega José López Rega Fue ministro De bienestar social Previo a la dictadura Previo digamos Que Que no le llaman Digamos En Argentina No le llamaban dictadura Le llamaban proceso De reorganización nacional Era la forma elegante De decir dictadura militar ¿No? Estaría Increíble justamente Conocer a los ideólogos De este tipo de expresiones ¿No? No pues Kissinger Kissinger asesoraba Recordemos que todos estos personajes Quienes gobiernan Sudamérica Y otros países del mundo Incluso en México La mayoría Se instruye Y se educa En digamos En las universidades Por excelencia De estas personas Cuales son Además de Harvard Y de Yale Por ejemplo Columbia es muy célebre En eso ¿No? Cornell incluso también Georgetown Es también muy famosa De hecho Creo que Kissinger Imparte clases En Columbia Columbia es la que está En la Universidad De Nueva York Y es por excelencia Digamos Donde se adiestra A todos los Al personal político Estadounidense Perdón De otros países Para ser justamente Súbditos y vinculados A Washington ¿No? Y a Nueva York Por supuesto De hecho Les recomiendo ver Con respecto a la dictadura argentina Una película que se llama Garage Olimpo ¿Garash Olimpo? Es muy buena Cuenta justamente Todas las Como fue el proceso De tortura Desaparición Y asesinato De la juventud argentina En contra De la dictadura De ese mismo país Que Es muy buena Es gran película Y el Garage Olimpo Todavía existe Está en Buenos Aires Incluso Por ejemplo ¿Qué hace? Se habla No se tiene números Claro Pero se habla Más o menos Que hubo 30 mil muertos Durante la dictadura argentina La mayoría de los cuerpos No se han No se han recuperado Porque muchos de ellos Eran arrojados al mar Desde 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 aviones Los arrojaron A la Antártida Argentina Muchos Muchas personas ¿No? Ahí está Señores y señores Entonces Uno de estos personajes Es José López Rega Que él va a ser Miembro del gobierno De esta Maristela Martínez de Perón ¿Quién es Maristela Martínez de Perón? Perdón Es esta Isabel Isabelita Es la segunda Isabel Isabelita Isabelita No me acuerdo si es la Segunda Es la segunda O tercera Esposa de Perón La tercera Creo que es la tercera La segunda La segunda fue Evita ¿No? Ajá Bueno Es la Digamos la tercera Que cuando muere Perón Ella asume el cargo De presidente Ok En el 76 Sigue viva creo ¿No? O murió apenas Hace unos años No lo sé Murió apenas ¿No? Sí Algo así Pero ese va a ser Digamos El Contra ella Va a ser el golpe Militar ¿No? Que tampoco El peronismo Tiene muchas facetas Cuando hablamos de peronismo Es como decir Incluso perismo Porque tiene demasiadas Vertientes Hay una más tirada A la izquierda Una más tirada A la derecha Una más tirada Al nacionalismo Otra al socialismo Pero bueno Los militares No era el primer golpe militar Que organizaban en Argentina Ya había habido intentos previos ¿No? Entonces Tras la muerte de Perón Ella asume la presidencia ¿Y qué hacen estos personajes? Además de este José López Rega Va a haber un famoso personaje Bueno Tristemente famoso Este Emilio Macera Emilio Macera Que va a ser el encargado De la Armada Argentina Recordemos que la Junta Militar Argentina Era distinta a la de Pinochet Pinochet Tenía el poder absoluto En Chile Pero en Argentina No era así Videla no tenía todo el poder Se lo dividían entre Según entiendo Fuerza Aérea Ejército Marina Y creo que la policía Eran digamos No había Por más que Videla Fuera la máxima imagen De Del militarismo argentino Fascista No lo era Había como una subdivisión ¿No? Y tampoco Recordemos que Por más de que Washington Nos quiere coordinar No hay como una especie De fraternidad Entre los fascistas De hecho hay fotos Que se ve Videla con Pinochet Se ve muy forzado Se detestaban En parte ¿Por qué? Porque Chile Siempre fue Bueno Históricamente ha sido Rival de Argentina Vinculado en parte A Gran Bretaña Ya lo hablamos La semana pasada Cuando sea la guerra De Malvinas Las dos dictaduras Se van a enfrentar Y una de ellas Va a ser apoyada Precisamente por Por Gran Bretaña Pinochet Es armado por Margaret Thatcher Y permite que aviones Del imperio británico Aterricen en En suelo chileno Para posteriormente Atacar blancos argentinos Entonces Estos dos personajes Digamos Son A pesar de que Se fragua El golpe del 76 En Argentina Precisamente En suelo nacional Argentino También tiene Un ingrediente extranjero ¿Por qué? Porque va 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 a haber un grupo Que se llama La triple A La triple A Que es la Alianza anticomunista Argentina Ok Es digamos El grupo Que amalgama A todos estos A todos estos sectores Digamos En contra del socialismo Del populismo A favor de Washington Pero también va a haber Un grupo Que se llama P2 O sea Ok Es una logia Es una logia Amazónica P2 P2 Se llama Propaganda Due Perdón amigos El momento El momento Chusco No existe No existe Este bonito Adjetivo Para la flatulencia En Argentina O fue un error De coordinación No se Se le llama Igual Tu que conoces Argentina Más o menos Bien Como se le llama A la flatulencia Si pedo Y cual Este es un grupo Argentino No mi querido amigo El P2 Es italiano Eso es lo que voy Ahí está Ya salió Entonces llegó El P2 Argentina Y todos se dijeron La P2 Vamos a decir La P2 La P2 Esta Esta digamos Se llama Propaganda Due La Propaganda Due Existió en Italia Y estuvo en mi escuida En infinidades Escándalos Los más cebres Fue la operación Por ejemplo Gladio La operación Gladio Fue una operación De bandera falsa En la que Miembros De la ultraderecha Mezclados Con la mafia italiana Incluso el ejército Italiano Organizaron atentados Durante Las últimas décadas Del siglo XX Para culpar A los socialistas O a los Sí A los socialistas Italianos Entre ellos Estaban las brigadas Del ejército Las brigadas rojas Italianas El más célebre atentado Fue en el metro De Bolonia En el metro De Bolonia Volaron la estación Y dijeron Que había sido Obra de los socialistas Pero no Había sido obra De Propaganda Due Y luego Todo esto salió Durante el escándalo Del Banco Ambrosiano El Banco Ambrosiano Bueno Para que entiendan Estos personajes Mataron a Juan Pablo Primero Así tal cual Tal cual Gente Gente relax Sí Gente relax Sí, sí, ya Estos personajes También tenían Digamos Una facción En suelo argentino Más allá Por las Las conexiones Étnicas Que hay en Argentina Y Italia Entonces La propaganda Due De organizar Todo el golpe De estado Obviamente Fomentado Por Henry Kissinger Pero podríamos Hacer un Como un micro Resumen De qué va a resultar El Plan Cóndor Durante los 70's Nada más Se calcula Que entre 400 mil Y 500 mil Muertos Y gente En prisión Desaparecidos En todos los países Por ejemplo Estos Hay gente Que moría en Chile Y aparecía Sus cuerpos En Argentina O viceversa En Brasil En la triple En la triple Frontera Era una cosa Atroz Y esto lo descubre Un juez O sea ya se sabía Era un secreto Digamos A luces Un secreto A voces A voces Pero también había Investigaciones Digamos Como muy ocultas Porque podría haber Represión instantánea Y un juez paraguayo En una En una delegación Paraguaya Encuentra un expediente Donde se habla De todas estas Precisamente Operaciones de tortura Y es cuando ya Realmente explota El llamado Plan Condor Pero bueno Explota en que sentido De públicamente De públicamente Maestro Calma Calma Démonos una pausa Rapidísima Si el gran El momento Estelar de Kessinger Para que todo el mundo Empezara a decir Ay quien es ese wey Fue Vietnam Llevamos ahorita Alrededor de 10 años Más o menos No menos de 10 años De 10 años De el hombre Participando en Conflictos internacionales A ver Sin entrar en descripciones Ni detalles Ni gramajes Ni calibres Conflictos internacionales Hasta este momento ¿Cuántos llevamos? Pues llevamos La guerra de Vietnam Vietnam Podemos ahí incluir Cambodia y Laos Laos y Camboya Bangladesh Bangladesh Timor Oriental Timor Oriental Chipre Hablamos la semana pasada Chipre Claro Con el padre Con el padre rojo El padre rojo Ajá Chipre Macarios Chile Chile Argentina Argentina Creo que son todos ¿No? Ok Nos quedamos aquí en Argentina ¿Te parece? ¿En qué año estamos? Ya lo mencioné ¿En qué año estamos? Estamos en el 76 76 Algunos de los conflictos Más cruentos En tan solo una década Protagonizados O más bien orquestados Por un solo cerebro Sí, sí El pequeño Hines Nada más para que Calibremos un poquito De todas las Las tesis doctorales Que ha inspirado Este señor Directa O indirectamente Sí Todas las películas Todas las novelas Todos los poemas Todos los dolores Todas las lágrimas Para que cuando Volvamos a decir Que es uno de los hombres Más Fundamentales Del siglo XX Humano Pues Lo agarren En su magnitud Vámonos con música Si les parece Querida Gabriela Dime Es cumpleaños Del señor Kim Moon Es cumpleaños Para mí es un día importante Para mí es un día sensible ¿Quién? ¿Qué? No escuché Escoye que Ya te cerré Ya te cerré el micrófono Ya te cerré el micrófono Te cerré el micrófono Te cerré el micrófono Snader Está cerrado Tu micrófono Discúlpame Te lo abro En el siguiente bloque Así es Es cumpleaños De mi queridísimo Eh Kim Moon Y por lo mismo ¿Te parece Gabri Que escuchemos Mucho de Who El resto del programa? Deberíamos Escuchar mucho de Who Mucho de Who Así que Nader En silencio Reflexiona Y recapacita Mientras escuchamos Esta gloriosa Versión de Magic Boss En donde el señor Kim Moon Demuestra Lo que es Para siempre Regresamos en un segundo Estamos en este jueves De invasiones Con el señor Christian Nader Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Así es Esto es No FM Estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México Estamos dando un recorrido Por la biografía política De el señor Hines El pequeño Hines El señor Henry Kissinger Estamos ahorita Pues en el desmadre Que se armó Y organizó Suculentamente En toda Latinoamérica En México En México ¿Cuál fue la participación? Es una pregunta Que me acaba de saltar En... Bueno El régimen mexicano Estaba completamente alineado Con los intereses estadounidenses Pero... Más o menos López Portillo Tenía muchos conflictos Por ejemplo Sí, porque también Estaba muy vinculado A Cuba López Portillo Es Jiru Que es un conocedor Que tiene el oído Trabajado Que se ha entregado Por completo Al recorrido De diferentes Cintas Dice Qué maravilla Esa versión De Magic Boss De The Who Así es mi querido amigo Porque ustedes siempre deben recordar Entre los Beatles Y los Rolling Stones The Who Ahí está Y Led Zeppelin Ah la verga Led Zeppelin maestro No, es una gran banda Son muy diferentes Son muy diferentes Son muy diferentes Pero... Mi corazón está ahí Mi corazón está ahí En The Who La verdad The Nowhere Man Dice Un saludo muy especial A todas las banditas ¿Eh? Vean Tommy Eso es horrible Eso no lo veo No La dirige Ken Russell Sí, no El mismo que dirige Estados Alterados Sí, no, no No sé, no, no A mí me gusta De Who Ese Who machacón Así de... Ese Who perverso Ese Who malvado Con Titaus Embajando fotos de niños Ay, luego, luego A destruir todo lo que amo Eres un salvaje Mi querido Nader The Nowhere Man Dice Un saludo muy especial A toda la bandita Que está rompiéndola En la invasión En invasiones de hoy Gran programa Mi querido amigo Tú eres un grande también Alfredo Mercado Rivas Dice Buen día Gorilas Buena Nación Gorila De existir fila de canciones Propongo escuchar Revolution Comes With An Act of Love The Church of the Cosmic Skull Ah, es una gran rola Y es una gran banda Mi querido amigo La formamos Claro que sí Ah, Bob Puedes formar una canción Una petición Ok Bueno, serían dos La de Loving Spoonful La de Summer in the City Ajá Y me gustaría escuchar Bueno, ya que estamos en Chile Algo de los tres ¿Algo de los tres? ¿No te gustan más los prisioneros? No No, verdad La Torre de Babel La Torre de Babel Ok Estamos fumando Ahorita la Ahorita formamos todas sus rolas Muy amable Muy amable Las podemos ir intercalando Con lo que sigue sonando De Dejó aquí En su 9 FM de Confianza Erika Lozano también dice Celebro la simpleza de Benjamín Mi querida amiga Tú tienes un corazón tierno Y generoso Te agradezco muchísimo Y también dice que Es en el momento chusco del día Muchísimas gracias Carlos Dice Tocando ahora Buen día Gorilas Jueves Invasiones En TuneIn Radio Recuerden Está esta aplicación TuneIn Que ustedes pueden estar consultando Y pueden estar usando En su celular Y que de verdad Funciona mucho Y es muy 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 generosa Con sus celulares Javier GT dice Garage Olimpo Es una gran película Uno termina llorando Del coraje Sí, está bien fuerte Esa película Y hay otra muy buena Ay, ¿cómo se llama? Creo Creo que se llama La noche de los lápices La noche de los lápices No sé Creo que se llama Algo así se llama También es creo que del tema Pero Garage Olimpo Es una gran película Ahí está Señores Señores Por acá ¿Qué más tenemos? A Manjoche Dice A los mexicanos No les importa Centroamérica Ya lo asumí con dignidad Justo de eso hablábamos Hace unos días Con Diego Mejía Sí, es verdad Mi querida Manjoche Me gustaría decirte Que es lo contrario Pero no Pero incluso entre los centroamericanos No se importan No les importa Centroamérica tal cual Sino Ya entre centroamericanos Parece que es más importante Quién es guatemalteco Quién es nicaragüense Y quién es centro Costarricense Una nación Una zona muy compleja Pero sí es verdad Con mucho pesar Y mucho dolor Sí es cierto Que a México No le importa Ni un poco Centroamérica No podríamos decir Lo contrario La verdad Es una pena Es doloroso Pero Habemos a los que sí Nos gusta mucho Centroamérica Y que hemos pasado Temporadas largas ahí Y que tenemos lazos fuertes Con la zona Y como yo Mi querida amiga Entonces Todo mi amor Y todo mi cariño ¿Por qué estuviste En Centroamérica? Estuve dando Muchas vueltas por allá Por viajes de juventud Y por amigos muy queridos En Guatemala En El Salvador En Honduras Básicamente eso maestro Por afectos 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 fuertes ¿Pasaste del canal? No Nunca 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 De hecho Nunca llegué a Panamá Costa Rica Costa Rica Costa Rica ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Amajochecoche dice También Recomiendo mucho Ver la serie documental La batalla de Chile De Patricio Guzmán Está completa en YouTube ¡Ah maestra! A ver Pásanos un ejemplo O un link Para irlo calando Uguiño También se comunica y dice ¿Cuál es el nombre Del vato Eduards Chileno Que dijo que no permitiría Que Chile se fuera Por el caño? Ah y era este Agustín Eduards ¿No? Agustín Eduards El que es de El que fue Dueño del Mercurio De Chile Del periódico Interesantes las relaciones De periodistas de México Con Ex dictadores De América Latina Ahí está También por acá Y Chabot Crane Dice Un hijo de la chingada Kissinger Judío que no apoyó La casa de nazis En Sudamérica Listo Fritter Pan También se comunica Y dice Buen día amigos Aquí pasando lista A mi clase de historia Y si la rola sale En fantasía Y si la rola sale En fantasía La de Mussorgsky ¿Han visto Fantasía 2000? Si Es muy bonita Me gusta mucho La escena Hay una escena De Creo que es de Stravinsky ¿No? De El pájaro de fuego Es genial Esa parte Muy recomendable Los últimos 10 minutos Del ballet Del pájaro de fuego Si 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 Yo lloré Cuando la vi De hecho Me acabo de acordar Lloré De la emoción Si me pareció hermosísima Se me puso la piel chinita Si lo recuerdo Con mucho placer Mostrovich Dice por acá A la verga Es decir Alabado sea El señor A L V Adela Micha Se quede mensa Junto a Arroba tu ministro A huevo maestro No se si es un piropo O es una mentada Pero se acepta Y se celebra De la misma magnitud Porque yo tengo Un pequeño fetiche Extraño Con Adela Micha Mostrovich También dice Buen día gorilas Mejor hay que usar Alternativas al google Del mal Como Duke Duke Go O Thor Como navegador Ahí está Hay una Un Consejo para Hispan TV Y también Mostrovich Se comunica Y dice Buen día gorilas Pasando lista Para las invasiones Es cierto que Exosapiens tiene un parecido A personaje de anime Coincidencia Y nos manda ahí ya el ejemplo Del personaje de anime Yo no lo diría Pero adelante Se valen todas las teorías Y todas las posibilidades ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Me parece que ya ¿Qué más tenemos? Vivian Olan Dice Hola A esa mesa completa Buen fin Salud Ay wey Perdón 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 ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Dice Alan Prats A propósito de que muchos discos clásicos de los 60 llegan a sus 50 años Hoy en Caníbal toca el turno de escuchar y comentar la increíble Super Session De Mike Bloomfield Al Cooper Stephen Stills A las 17 horas Mi querido amigo Ese es un discazo extrañísimo Qué chingón Hoy a las 5 en Caníbal Recuérdenlo Devorando Música Y Amanjochejoche dice De hecho la película icónica sobre este proceso es La noche de los lápices De Héctor Olivera Que es sobre el secuestro de estudiantes de Bellas Artes en 1976 Previo al golpe de Al golpe a Isabelita Me hubiera gustado estar en el programa de hoy Mi querida amiga Estás en esencia y en corazón Sépalo usted Camellia nomás también dice Oigan De la noche de los lápices salió canción para mi muerte Si es así me formo con ella Prometo no llorar en este jueves de invasiones Mi querida amiga No llore Más bien Entendamos Son procesos históricos Que tenemos que tener muy a la mano Y que tenemos que reconocer Y hacer propios Y ser conscientes de los mismos Para que no se repitan Shander también dice por acá Una pena que Hispan TV haya sido censurada por Google Con todo Y seguimos tus enseñanzas Exosapiens Buen día gorilas El evangelio según Exosapiens Maestro Cuidado Batalla Amancochecoche ya nos manda completa la batalla de Chile Y ya en la vida Todos los docus de Patricio Guzmán Son una joya Mi querida amiga Yo que soy un gran aficionado a los documentales Me voy a clavar Te lo prometo Y en fin Mi querido amigo Estamos en la operación Cóndor En plenitud Les voy a recomendar otras dos películas Bueno Pueden escuchar también Me acuerdo de Los Ángeles Negros ¿Te acuerdas de Los Ángeles Negros? Claro Bueno Esta no sé quién la dirige Pero es fascinante Y es cósmica Más no poder la cinta Ajá Pero eso Es en parte Se llama Nostalgia de la Luz O Nostalgia por la Luz Es una película chilena Que habla Tiene dos tramas Una Es el telescopio este Potentísimo Que está en el desierto de la Atacama Ajá Y al mismo tiempo Mientras hablan Creo que del telescopio En esa misma zona Una mujer Busca los restos de su hijo En el desierto de la Atacama Creo que es así Uf Qué fuerte Es una película Es un documental Es fenomenal No sé tal vez lo dirige ese personaje No lo sé Es chilena por supuesto Es fenomenal Sí es muy muy fuerte Pero visualmente es espectacular Y por supuesto habla Se adentra en lo que fue El legado de Pinochet Que duró 17 años Duró del 73 al 90 Y posteriormente Quedó impune Se refugió Pasaba por el mundo Se refugió en Inglaterra Acogido por Margaret Thatcher Fue atroz Y otra gran película Es la de Bueno no es tan gran película Pero también es como emblemática Los niños del Brasil Los niños del Brasil Es un peliculón brutal También hay un libro Claro Sí Se me había olvidado Que es de este Josef Mengele ¿No? Creo que es de Mengele Sí, sí, sí Porque me acordé Porque hicieron el comentario De que nunca casó a los nazis Este Este Kissinger de Sudamérica De hecho Nunca fue en contra De este Alfredo Stresner Que fue el presidente De Paraguay Desde el 50 y tantos Hasta Duró muchísimos años Y bueno Paraguay fue un páramo célebre Para albergar nazis famosos ¿No? Y de hecho Ahí se cuenta Como este personaje Sea experimentos con niños Y una cosa así Brutal ¿No? Pero bueno Estamos en el 73 Se da el Por supuesto El 11 de septiembre El gran golpe de estado En contra de Salvador Allende Que él está en el Palacio de la Moneda En ese momento Y pues Ya le habíamos mencionado En el programa pasado ¿No? Kissinger pide que sea sutil Pero bueno Bombardean el palacio Hay muchas lagunas Con respecto a este suceso Pero supuestamente Salvador Allende Se quita la vida ¿No? Prefería justamente No ser No ser capturado Por el fascismo chileno Pero bueno Nadie hizo nada Y esto se vio En los cinco continentes De hecho Hablando Me acordé también De la película esta La batalla de Argel Francia envió torturadores También A suelo sudamericano ¿No? Los mismos personajes Que habían torturado Argelinos Trabajaron en Sudamérica Asesorando a la policía Y al ejército Entonces Ahí hubo intereses De todo tipo Para justamente Frenar el socialismo Que en esa época Estaba En su apogeo Y estaba Increchendo En el En el Cono sur Pero vamos a salir Ya de Por cierto También les recomiendo Un libro Este No soy fan De Christopher Hitchens Tal vez lo conozcan Ya falleció Hace unos Cinco O seis años Algo así Un escritor Creo que también Periodista Y hace una Un Un Escribe un libro Sobre lo que fue Digamos El gobierno De Henry Kissinger Cuando digo gobierno De Henry Kissinger Lo digo abiertamente Porque él es quien Gobernaba en Washington O sea realmente Tanto Nixon Como Ford Eran personajes Sin ningún Sin ningún carisma Bueno tal vez Nixon sí Pero muy Sin ningún conocimiento Del mundo Kissinger manipulaba todo Y Kissinger movía Todos los hilos De hecho Él se mantuvo Vamos a llegar tarde o temprano A Watergate Pero él se mantuvo Ajeno a esto Y él pensaba De hecho Kissinger falló Múltiples veces No era Como lo Como lo dijimos La semana pasada No era infalible Y él suponía Que el escándalo De Watergate No iba a trascender Que iba a ser una cosa De nada Pero bueno Ha sido el mayor escándalo Probablemente Político Del siglo XX Sin duda Pero bueno Vamos a pasar A otras latitudes Porque Lo que hizo Kissinger No solamente Se enfocó En el territorio americano Por ejemplo En Marruecos ¿Qué ocurre? Llegó un punto En que La salud de Francisco Franco Ya está Ya está totalmente En decadencia De hecho ahorita Vean lo que está pasando ¿Saltamos España? No saltamos Bueno España Norte de África Ok Vean lo que está pasando En España ahorita Que quieren desenterrar A Franco Claro Bueno el punto es que ¿Qué ocurría? Hay una zona En África Que está concretamente En la zona atlántica En el noratlántico africano Que es el Sáhara occidental El Sáhara occidental El Sáhara occidental ¿El Sáhara? El Sáhara Si le quieres Ah Dilo como se dice En la televisión El Sáhara El Sáhara Bueno En esa época El gobierno de Franco Ya estaba en decadencia Estaba muy enfermo Me estoy refiriendo Precisamente en el 75-76 ¿Y qué pasa? Kissinger lo que hace Es apoyar a Hassan II Porque a pesar de que Las relaciones Entre Washington Y Madrid Siempre fueron como estables Nunca fueron excelentes Había una base Estadounidense Bueno Varias bases Rota por ejemplo Pero nunca fueron excelentes Las relaciones También apoyaba Al gobierno marroquí Porque es prácticamente Una dictadura Que de hecho Es la monarquía Islámica Menos interrumpida En la historia Marruecos Nunca digamos Ha sido controlado Totalmente Por una potencia Por ejemplo Europea ¿Ok? El punto es que Kissinger apoya A Hassan II En su reconquista Del Sáhara occidental Porque España Tiene que abandonar La zona Y aquí ocurre Kissinger pone Millones de dólares En armas Millones de dólares En logística Para que Creo que se le llama La marcha verde Algo así Llegan Cientos de miles De tropas marroquíes Y controlan la zona Con apoyo Del gobierno de Kissinger Pero ¿Qué ocurre? Previamente Ya había habido Una injerencia Perdón No una injerencia Hay un Hay un movimiento rebelde Que actúa Tanto en España Como en el territorio africano Cual es el frente polisario Que el frente polisario En el 76 Va a declarar Independencia De su región De procedencia Cual es Precisamente El Sáhara occidental Donde se crea La república árabe Saharauí Ah Kissinger Entonces Kissinger Precisamente Él es el primero Que empieza a reprimir A los saharauís Que hasta el momento La sigue El único país Que no reconoce A la república árabe saharauí Es precisamente Marruecos Todos los países del mundo Lo hacen El punto es que Kissinger Lo que va a hacer Es A diferencia De por ejemplo De lo que va a pasar Posteriormente Con Brzezinski Kissinger Si alimenta Digamos ¿Cómo podemos explicarlo? Las dictaduras A nivel global Porque lo que va a hacer Brzezinski En los años posteriores Va a ser un poco diferente Porque él se va a ir Con la gente Como tal Él no tanto va a apoyar A los movimientos Digamos Dominantes Sino a las clases Digamos populares Manipulando movimientos sociales Kissinger va a ser El último Que va a ser todavía Lo contrario Entonces Además de En el norte de África También ocurren cosas Por ejemplo En el sur del continente Concretamente en Angola ¿Por qué? Recordemos que Cuando se da La revolución De los claveles En Portugal Las colonias Quedan digamos A la espera De poder independizarse ¿Cuáles son las colonias Más importantes En Portugal? En suelo En suelo africano Sin duda Mozambique Y Angola En el caso Angoleño Se tratan Hay como dos facciones Que quieren independizarse Una es digamos La nacionalista Más vinculada Al capitalismo Y a Washington Y la otra Es la que está vinculada Al socialismo Primero a la URSS Pero la URSS No los quiere apoyar Porque sería demasiado Evidente que les está dando Armas y apoyo logístico Entonces ¿Quién entra A apoyarlos? Y nadie se esperaba esto Cuba Cuba Manda más o menos Se calcula que Entre 3.000 y 5.000 tropas A suelo Angoleño Para apoyar La independencia de Angola Y su Camino en el socialismo Entonces Kissinger ¿Qué hace? No vamos a dejar Que Cuba Permita Apoya a Angola Entonces ¿Qué hace Kissinger? Apoya al otro sector Al sector Digamos Ultranacionalista Vinculado a Washington Y además Apoya Por ejemplo A mercenarios Sudafricanos Al ejército Sudafricano Que recordamos Todavía era La Sudáfrica Del apartheid Y Kissinger No puso tampoco Ningún pero Estaba feliz de la vida Que Mandela estuviera Detenido Blablabla Entonces Ellos van en contra De Agustín Agustino Neto Agustino Neto Digamos Es uno de los primeros Líderes Del gobierno Del futuro gobierno Socialista Angoleño ¿Y qué ocurre? ¿Por qué ese odio Tan acérrimo De Kissinger a Castro Además de que lo intenta matar Treinta veces Nunca lo logra hacer También porque En Angola Cuba derrota Estados Unidos No logran Digamos Imponer el dominio Estadunidense En Angola Entonces es la primera Gran derrota De Kissinger En contra de Castro De Angola De Angola De Angola Y también es El primer país Latinoamericano Que tiene Un digamos Un conflicto En otro continente Cuba Y logra imponerse A Washington Esto no tiene Ningún precedente En la historia Contemporánea Del mundo Entonces ¿Qué busca hacer Kissinger En el 76? Acuérdense Ya pasamos Del mandato De Nixon A Ford Pero no me voy a sumergir Todavía en esto Vamos rumbo a Watergate Vamos a regresar Estoy hablando De la política exterior Estadunidense Lo que Kissinger Quiere hacer En venganza a esto Y por todos los problemas Que ha pasado con Cuba Es bombardear el suelo cubano Ya no organizar Un desembarco nada más Sino bombardear Aeropuertos Bombardear bases militares Bombardear incluso La Habana Y Santiago de Cuba Pero era tan Digamos Tan explícito esto Y era tan reciente El golpe de estado En Chile Que no podían arriesgarse Que la reputación De Washington Se viniera por los suelos Porque ya había pasado También Watergate Entonces Perdón Está a punto de ser Watergate Ok 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 Entonces Este es el Digamos El segundo conflicto En el que se entromete Kissinger en suelo africano Por supuesto Hay muchos más No hay ningún país En el mundo Donde la CIA Y los organismos De inteligencia estadounidense Y el ejército No está inmiscuido La CIA La CIA La CIA debía haber estado Agotada Con Kissinger Allí Así como de Puta Ya viene el señor Ahora donde nos va a mandar A la luna Armadas y madres Por todos lados Estamos de vacaciones Déjenos en paz Señor A Kissinger Pensaban que Kissinger pensaba Que Nixon iba a caer En Watergate Porque por ejemplo El 69 Con el Apolo Con Apolo 13 Perdón Apolo 11 Pensaba que era Como uno de esos Grandes logros Propagandísticos De la administración Que Nixon Pero no No es así Va a ocurrir Va a ocurrir Todo lo contrario Pero bueno Sigamos en el continente africano Vamos concretamente A la otra costa africana Al este La costa del Mar Rojo Ahí hay dos países Muy bueno Muy famosos Precisamente famosos Uno es Somalia Y el otro es Etiopía Somalia y Etiopía Ok Cuando estos países Independencia Se independizan Empieza su construcción Digamos Al socialismo también Y los dos Alcanzan el socialismo Tanto Etiopía Como Como Somalia De hecho Habíamos ya hablado En Aquí en En UFM Justamente de lo que ocurre En Etiopía Acaban con el gobierno Del emperador Este Geleselasi Claro Recordemos En la famosa estación Demetra Etiopía En honor del emperador Geleselasi Sí, claro, claro Ahí se establece Un gobierno socialista Al igual Que en Etiopía En Etiopía Gobierna un persona Que se llama Siad Barre Ok Siad Barre Que en un primer momento Es socialista Pero hay una disputa Por una zona Que se llama Ogaden Ok Ok Ogaden Está digamos Se la disputan Tanto Etiopía Como Somalia Que los dos países Son socialistas Y que ocurre Quien va a Digamos A mediar Entre ellos Fidel Castro Entonces llega Fidel Castro No se peleen Es una zona Pueden llegar A un acuerdo Y lo logran Pero que ocurre después Aterriza Henry Kissinger En Somalia Wow Entonces Le diste una introducción Chidísima Maestro Entonces Si hay una rivalidad Importante Importante Personal Personal A nivel personal Entre Kissinger Y Fidel Castro Entonces Que hace Este Kissinger Insta Al gobierno Somali Atacar al gobierno Etiope Ok Y precisamente Tomar el Aparte Es que Imagínense Los juegos Que una persona Con el grado De poder Que tiene Henry Kissinger Puede instaurar Es decir Si ya estás hablando Con Henry Kissinger Eso quiere decir Que estás hablando Con Washington Eso quiere decir Que si Henry Kissinger Te dice No pues tú Éntrale a las patadas Y vamos viendo Como Como Te Desnivelamos La balanza Y demás Pues tú asumes Forzosamente Que Washington Te está diciendo eso Cuando la realidad Es que no forzosamente Washington Te estaba diciendo nada Sino que Henry Kissinger Tal vez Simplemente estaba tratando De colapsar Una región Entera Para que te llevara A ti la chingada Y a Loto también Para instaurar A otro grupo de poder Por ejemplo Entonces Eso pasó mucho En Medio Oriente Por ejemplo Que me imagino Que vamos también Para allá De hecho Vamos a tocarlo Medianamente No No como crees Si Y Siria Lo que pasó El papá De Jafe Salazar Ese le tenía un odio Tan profundo A Kissinger Vamos a Bueno a ver Vamos a tocarlo brevemente Porque tampoco Bueno Sigamos todavía en África Ok Sigamos No nos adelantemos Me emocioné Pero nada más Para que entendamos Un poquito Los hilos De manipulación Que el maestro Kissinger Podía llegar a tocar Esa harpa Melodiosa De destrucción Bueno Lo vamos a adelantar Un poquito Va a ser la guerra Del Yom Kippur Ok Otros le podrían decir La guerra del Ramadán Exacto Que ocurre Siria Y Egipto Deciden atacar A la antisionista Deciden atacar El Estado de Israel Pero espera No te querías adelantar No Bueno Regreso a África Tranquilo Ok Que ocurre Esta vez en Etiopía Y en su guerra Contra Somalia Etiopía Con apoyo cubano Nuevamente Logra derrotar En la zona de Ogaden A Somalia Ok Y es la segunda derrota Bueno la tercera Si contamos los intentos De asesinato Contra Castro La tercera derrota De Henry Kissinger Contra Fidel Castro En Etiopía Ok Porque reciben Tanto apoyo soviético Como apoyo cubano Entonces ahí digamos Ya Kissinger Se ve totalmente derrotado Por Fidel Castro Pero justamente En este momento Concretamente En Somalia Es cuando se inaugura Digamos un proyecto Que no Es curioso Pero no hay mucha Información de esto No hay ni bibliografía Ni tampoco Como Información en internet Se llama El Club del Safari El Ah Nos lo habías Nos lo habías adelantado La semana pasada El Club del Safari A ver cuéntanos Bueno Hay tantos problemas Digamos A nivel global Por precisamente La Guerra Fría Ajá Y hay tanta Descoordinación Entre cada Todos los organismos De inteligencia Tanto occidentales Como de otros países Que Kissinger Decide hacer una especie De Hiperorganismo De inteligencia global Y de cooperación De gobiernos Digamos Hiperorganismo ¿De qué? De inteligencia global Ok Verga Ahora sí Ya llegamos a Cobra Justo Llegamos a Cobra Bases en volcanes Submarinas A Hidra Hail Hidra Una estación espacial Con lásers El señor Bond amarrado Cosas así Sí, no, ya tal cual Bueno, ¿qué hace? ¿Cuál era el máximo aliado De Estados Unidos En aquella época? No es el Medio Oriente Pero digamos En las cercanías Ajá No es Arabia Saudí Tampoco era Israel En ese momento Nixon, por ejemplo Se mantiene Más allá de que era Un judiófobo Famoso Este Este Richard Nixon También se mantiene Lejos de Israel Porque ahí se empieza A notar Bueno, ya desde la época De Roosevelt, ¿no? Que Israel Va a tener un peso fuerte En las decisiones Estadounidenses, ¿no? El gobierno israelí Decide Decide Ya en este momento La política estadounidense Netanyahu Gobierno de Estados Unidos Prácticamente En la actualidad, por supuesto Sí, claro Pero en esa época El máximo aliado No es ni Israel Ni Arabia Saudí Es la República Islámica Bueno, no Irán Irán No República Islámica Yo me equivoco Claro Tuvimos un programa Larguísimo al respecto Nueve o ocho emisiones Ajá, sí, sí El punto es que Que el máximo aliado El Shah de Irán Reza Palevi Es muy amigo De De este Tanto de Nixon Como de Como de Kissinger Y por consejo de él Se crea este organismo De inteligencia Que va a utilizar Todas las, digamos Policías secretas Ajá Que creó Estados Unidos En todos los países Para que aporten datos Hagan reuniones conjuntas Y deciden cómo Hacer represiones A nivel global, ¿no? Por ejemplo En Concretamente en Irán Ellos Por ejemplo En Chile crean La Dina ¿Pero qué crean En Irán Los gringos? La Zabac La Zabac La Zabac Que es digamos Otro organismo Sanguinario Sanguinario Entonces El gobierno Irání El gobierno Saudí El gobierno Francés El gobierno De Indonesia Con otro dictador Que es este Sugarto Ajá El gobierno De Pakistán Y el gobierno De Egipto Y el gobierno De Marruecos Todos se comprometen A formar parte Digamos Del club Del safari De esta organización Ok A ver Cuéntenos más Y bueno Lo que van a hacer Es justamente Si un personaje Un clérigo Digamos Chií Es un ejemplo Está creando Barullo En Arabia Saudí Y decide Escapar A Irán El gobierno Irání Lo va a deportar Automáticamente Lo va a detener Irán Para hacerle el favor A la dictadura De los Saud Por ejemplo Ok 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 Es como Una operación A nivel internacional Sería Algo muy parecido Como lo que La KGB Y el pacto De Barsov hicieron Ajá Pero mucho más Mucho más orquestado Y mucho más modernizado Ok Ok Es como un grupo De naciones Con un entendimiento Bajo la mesa De cooperación Y de Contra insurgencia Muy clara Si pero por supuesto Todos están Coordinados por Washington Claro Entonces que ocurre Por ejemplo En la guerra del Yom Kippur Pues hay una derrota Apoteósica De De Siria Y Egipto Por un lado Tenemos a Hafez al-Assad Y por el otro Tenemos a Sadat Ajá Sadat de hecho Es muy muy cercano A Henry Kissinger Casi casi al grado De la traición Y bueno Estos dos países Pierden gran parte De su territorio Frente a Israel Después de esto Que gran territorio Pierde Egipto El Sinaí Que luego lo va a recuperar Cuando se firmen Los acuerdos Y que territorio Pierde por ejemplo Siria Los Altos del Golán Que en este momento Son disputados De hecho por ahí Por los Altos del Golán Que es una zona energética Importantísima Que le corresponde a Siria Por ahí es donde Desalojó Hace tres semanas Israel A los terroristas En Siria Conocidos como Cascos Blancos Los famosos Cascos Blancos Que en este momento Ya están en Canadá En Europa Así que A ver cómo se las arreglan Con ellos El punto es que Llegamos A 1972 Que va a pasar En 1972 Concretamente estamos En Estados Unidos Estamos en la campaña Presidencial Para la presidencia Estadounidense La famosísima Campaña De el señor Henry Perdón Este Richard Nick Bueno Henry Kissinger Para conseguir Su segundo mandato Su mandato presidencial Y la va a obtener O sea Es 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 inminente Que lo obtenga Pero como ya lo mencionamos Era un paranoico Loco Este Richard Nixon No confiaba en nadie Tal vez en checkers Nada más Entonces ¿Qué ocurre? Lo que decide hacer Nixon Es bogear Bueno Se le llama Bogging Hoy en día No había software Digamos De espionaje En esa época Lo que hacían Bueno Yo creo que todavía lo hacen Era conectar micrófonos Y grabadoras En los teléfonos O en En los artículos Del hogar ¿Ok? Entonces ¿Qué ocurre? En el 72 Detienen a 5 personas Que habían entrado Al comité Nacional Al comité Nacional Republicano En un edificio Que está en Washington D.C. Que se llama El complejo Watergate El famoso Hotel Watergate Que es un complejo De oficinas Y viviendas Bien brutalista Que está Creo que en la orilla Del Potomac Del grupo Potomac El punto es que ¿Quiénes son estos 5 personajes? Son Digamos Como Ladronzuelos Criminales De poca monta Pero En su mayoría Creo que 4 de estos 5 Están vinculados A la mafia Cubana Estadounidense Son exiliados Estadounidense De Cuba De la ultraderecha Y los utiliza La administración Nixon Para escuchar Las conversaciones Del bando Contrincante Es un partido demócrata Bueno En el 72 Los detienen Porque un guardia De seguridad Se da cuenta De que están ahí Y los detienen Que lo están haciendo Todo de manera Torpísima Sí, sí, sí Es como Es todo chusco Sí, sí, sí Es una Es una loquera La gente se empieza A dar cuenta Porque hay Lámparas Y luces En las oficinas De noche Etcétera De hecho Ellos iban Habían tenido Un primer ingreso A este lugar Pero se habían Descompuesto Creo que los aparatos De grabación Que pusieron Se regresan A arreglarlos Y es cuando Los agarran Sí, sí, sí Entonces Esto empieza Poco a poco A ascender Peldaños Digamos En los medios Obviamente Alentados Por el partido demócrata Hay una película Recomendadísima Todos los hombres Del presidente Con Dustin Hoffman Y este hombre Robert Redford Que ahí sale Garganta Profunda Exactamente ¿Quién es Garganta Profunda? No me refiero A la película porno La famosísima película La película porno De hecho se pone Garganta Profunda Por esa película Sí, sí, sí Garganta Profunda Es nada más Y nada menos Que el subdirector Del FBI Ahí está O sea Él fue el informante De esto Un patriota Un hombre muy incómodo Por la forma En que se estaba Manejando La política de Nixon Sí De hecho Se llama William Felt Es el director del FBI Que se dio a conocer Quién era Garganta Profunda Hasta hace poco Hasta como 10 años Sí, sí, sí Este Déjame tomar agua Vas, vas, vas Por favor Sí, adelante Qué pena y tristeza Que le digas agua A esa bebida Aguas imperiales La sangre del capitalismo Bueno, ¿qué ocurrió? Empieza a ascender Escala esto, ¿no? Y Nixon sabía todo esto Porque él ordena Él ordena que hagan esto Pero cometen lo peor Que puede ocurrir Como en la política estadounidense Que es No es perjurio Pero sí mintió Públicamente Y frente a las cámaras Y dijo que Espérame, espérame, espérame un segundo ¿Qué ocurre? Algo pasó Espérame No estamos transmitiendo Hasta donde puedo verlo No, espérame Espérame, espérame Se nos cayó el Voy a ver qué dicen las redes Sí, espera, espera un segundo Que no Aquí dice que sí estamos transmitiendo Pero también dice que no A ver, espérame un segundo No No, no estamos transmitiendo Que alguien nos confirme Si nos escucha No, no, no Que estamos transmitiendo ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? A ver, espérame Hola, hola Hola, hola A ver, estamos haciendo pruebas Parece que tuvimos un pequeño Un pequeño ahí salto Y se escucha rarísimo ¿No? Sí Hola, hola Hola, hola A ver, estamos haciendo pruebas Parece que tuvimos un pequeño Pero ¿por qué se escucha así? A ver, espérame Se escucha rarísimo Estamos Como que saltó la transmisión Se escucha como con un Ah, ya vi Creo que ya Sí, ya, 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 ya A ver, amigos Estamos haciendo pruebas Estamos haciendo pruebas Porque tuvimos un salto En la transmisión Medio grosero Y ya Creo que era Creo que se escucha por ahí De Cosmic Skull A ver A ver, amigos Estamos haciendo pruebas Estamos haciendo pruebas ¿Escuchas eso, Gaby? A ver, amigos Vamos a tomarnos una pequeña pausa Para revisar lo que está pasando por aquí Ah, a ver, a ver, a ver Hola Amigos, vamos a tomarnos una pequeña pausa Para revisar lo que está pasando por aquí A ver, estoy Seguimos haciendo pruebas Que sí necesito que sea al aire Perdónenme todos, queridos compañeros Pero esta es la fan manera Según Según yo más A ver No, se escucha rarísimo Ok Ah, ¿saben qué debe ser? Mi celular Exactamente eso Yo estaba pensando Que ya había una intervención De la CIA Si alguien Hasta aquí Quedan atestiguadas A ver, Gaby Voy a cerrar tu micrófono Y ahora sí Puedes poner el tuning Quedan testigos Ustedes De Pues mi torpeza Absoluta Estaba yo diciendo ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso que se escucha de fondo? Dios mío Oh no ¿Qué está pasando? Era yo con mi celular en la mano Con OFM encendido Eh Eh Ya regresó Por aquí ya se está comunicando la gente Eh Tuvimos un pequeño susto en la transmisión Trastorno de déficit de atención e hiperactividad ¿Será la CIA, mi querido amigo? No creo Tu CIA interna Eh Puguiño se comunica Y también dices ¿Qué pedo? Se cayó la transmisión en TuneIn Y el site de no FM Sí Se cayó un momentillo maestro Mi querido amigo No sabemos muy bien qué pasó Hubo ahí Un salto en el voltaje De la De De nuestro poderío Eh Digital Pero parece que ya estamos Más o menos En sintonía The Nowhere Man Dice Ah Entonces no soy yo Si se cayó como cinco minutos amigos Está intermitente Ya se oyen Ya se oían Se oyen Ya regresaron al aire Dice yo Merengues Uguiño dice Ya regresó Eso parece Va y viene Son los agentes Kissinger Dice Serpin Y también Viviano Lam Dice Se fueron dos minutos Los están hackeando Ahí está Mis queridos amigos Pues Pues no Pues no Aquí estamos O tal vez sí Quién sabe Pero Eh Muchas gracias a toda la gente Que se comunicó Eh Para avisarnos que había habido ahí Un problemilla en la transmisión Eh Y después había sonidos Problemas de sonido Provocados por quién Por mí mismo Evidentemente Listo Mi querido amigo Yo creo que se perdieron De tu conversación En los últimos dos o tres minutos ¿En dónde estábamos? Bueno estábamos en Watergate Estábamos en Watergate Regresemos Hagamos un rewind ¿Te late? Sí Ahí al inicio de Lo que estabas comentando Sobre Wargate Para que Eh Podamos Pues puedas ahí A partir de magias En la transmisión Eh Y en la edición Puedas ahí meterle en el video Y yo te solicitaría Que si puedes poner por favor El Momento del celular La imagen El momento del celular Tiene que estar El hallazgo afortunado Tiene que estar forzosamente Sino justo cuando se corte Que pongas la imagen esa De los Simpsons De Ahora regresamos Que es como un señor Eh Ken Brockman Amarrado así como Ajá O también tienen una Que es como Un perrito Un perrito Con unos cables Etcétera Ok También hay una de unos unicornios Si Si lo puedes ubicar Te lo agradecería muchísimo Ok ¿Qué ocurrió en Watergate? Se meten Cinco Cinco delincuentes De poca monta Por cierto Cuatro eran de la mafia Cubano-estadounidense Hacían A estos personajes De Que eran exiliados En En Miami Los utilizaban pa' todo Eran como los chambitas De los trabajos sucios De Washington Le ponían bombas Por ejemplo A ellos le ponen la bomba Este Orlando Le telie Y se infiltran Al comité nacional Demócrata Que está en el edificio Watergate Ahí en En las orillas Del Potomac En Washington ¿Qué hacen? Pues quieren Controlar la elección Y que tenga asegurado El triunfo Nixon Pero se sabía Que Nixon iba a ganar O sea Era inminente Que ganara Pero Es este idiotez Y Para colmo En el momento En que le preguntan Si él sabía algo Dicen No yo no sabía nada No pues ya se Ya fue Ahí puso su lápida ¿No? Entonces En el 72 Gana la presidencia Es reelegido Nixon Celebra Ya saben La famosa escena Que sale alzando Las manos Con la Con la La B De la victoria Bueno Mientras tanto Este Carl Bernstein Y este ¿Cómo se llama el otro? ¿Quién? Woodward y Bernstein De los del New York Los del Washington Post Están haciendo Haciendo las pesquisas Y para esto También los apoya Garganta Profunda ¿Quién era Garganta Profunda? El subdirector Del FBI Entonces Esto empieza a subir De tono Hasta que en el 74 Va a tener que renunciar Richard Nixon Porque cometió Perjurio Y mintió Y utilizó Exceso de poder Utilizó la fuerza Del Estado Para Obstrucción de la justicia Para la obstrucción De la justicia Y dos cosas También sería ingenuo Pensar que Kissinger no sabía Nada de esto De hecho Kissinger dijo Que Watergate Iba a pasar Iba a ser una nota X Y que Nixon Iba a pasar a la historia Como uno de los más Grandes presidentes De Estados Unidos No solamente eso Le dijeron Oiga maestro Esto del espionaje Está medio denso ¿No? Aquí en Pusole Estadounidense La banda no se lo va A tomar bien Y dijo No vamos a repetir Los errores del pasado Vamos a Vamos a Vamos a ser los nuestros Está como En esta película Del dormilón De Woody Allen Ajá Que le muestran Una La gente del futuro Le muestra una foto De Nixon Ajá Y dice No sabemos muy bien Quién es este hombre Sospechamos que fue un presidente Pero borraron todo rastro Dijo Sí fue el presidente Pero digamos que cuando salió Revisaron la plata Ajá 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 Pero recordemos que En este mandato En el segundo de Nixon Aunque se veo Cortado Eh Kissinger Ya no era asesor De seguridad Asesor de seguridad Nacional Ya era secretario De estado Ajá Y va a seguir en el cargo Porque Quién es el presidente Que entra Es por supuesto Este Gerald Ford Que Gerald Ford No se llamaba Gerald Ford ¿Cómo? Nace con otro nombre ¿En serio? Sí Hay algo ahí rarísimo Creo que Algo así como que El padre de Ford Era muy violento Golpeaba a la madre La madre escapa Del padre Se vuelve a casar Y cambia Y rebautiza A Gerald Ford Y le pone Este nombre Algo así Súper extraño Órale El punto es que Ford va a gobernar De 74 A 77 Era un presidente Muy gris Como que un Sin Ni él se esperaba Que iba a llegar A la presidencia De hecho Él ¿Por qué no Digamos No logra Digamos Repetir el cargo Porque No, no, no Ya no podía repetir el cargo Porque era como si fuera El periodo de Nixon También Entonces en el siguiente Era el vicepresidente Tenía que llamar elecciones Tenía que llamar elecciones Va a entrar Jimmy Carter ¿Por qué No ganan los republicanos? Porque este Gerald Ford Perdona a Richard Nixon Le da el perdón Y por eso Richard Nixon No va a la cárcel Sí, claro Se vuelve extremadamente Antipopular Gerald Ford Entonces Se dan compas también Sí Pero Kissinger Agarren el pedo Kissinger sigue ahí metido Sigue ahí metido Y seguirá Y seguirá Y qué ocurre mientras tanto Hablando de los Assad Por ejemplo Vamos a Siria Ellos Apoyan Hay un Hay un conflicto En el partido Vaz Que es el El socialismo árabe Que no No tiene mucho que ver Con el marxismo-leninismo Es otra cosa Es panarabista Pero Cuando está este conflicto Washington Apoya a Jafez al-Assad ¿Quién es Jafez al-Assad? El padre de Bashar al-Assad El actual presidente de Siria Entonces Es una historia esa de Corazones rotos brutal Sí Él estaba seguro Que Washington Iba a apoyarlos Ajá Y se reunieron Creo que Hijo Creo que semanas Creo que Kissinger viajó a Damasco Como veinte veces O sea Estaba Kissinger Prácticamente Ya vivía en Damasco Tratando de arreglar Un apoyo A Él decía Bashar al-Assad Bashar al-Assad Decía Nosotros solo queremos Nuestro territorio Que hemos perdido A manos de Israel Y no queremos nada más Y vamos a estar a favor De Washington Pero cuando están llegando A estas negociaciones Están a punto de Como de De Favorecer Al gobierno de Damasco Viene Watergate Ajá Entonces ya no pueden arreglar nada Y cuando Entra Gerald Ford Kissinger Traiciona A Bashar al-Assad ¿Me explico? Ajá Entonces Y ya Y el hombre se llena De odio ¿Bashar al-Assad? Sí Sí, sí, sí O sea No, pero Pero no No una cosa Sensata No No asume Que así es la política Y así ha sido Los Estados Unidos No Jura Venganza Muerte Y persecución Y es tal cual Cuando dije Una historia de corazones rotos Estoy hablando Tal cual De una historia de corazones rotos Porque el hombre se sintió Tan violentado Tan vulnerado Tan hecho pedazos Tan Visto como un pendejo Que no solamente Es Creó Nuevas formas de terrorismo Financió Nuevos grupos Paramilitares Todo en pos De Cobrárselas A Henry Kissinger Señores y señores Nada más para que se den una idea La creación Y instauración De los hombres bomba Los Eh ¿Cómo se llaman? Eso es discutible Fedallines Los Fedallines Son Eh Obra Y Y Y Arte Del señor Al-Assad Después de Este Contra Kissinger Contra Kissinger Los Fedallines ya existían Lo que Lo que hace Lo que hace Este Este No pero con bombas no Con bombas no El es el primero Que dice ¿Saben qué? Este perro Me las va a pagar todas Y no me las va a pagar directo Sino me las van a pagar Todos sus Todos sus allegados ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues Esta banda Que es muy loca Y que Se va a entregar Al sacrificio musulmán Y que No pero son Son seculares Si por eso Por eso Por eso Si por eso Por eso Pero Era Una cosa Eh Muy tradicional En el mundo árabe El sacrificio Sí Por Alá y demás El sacrificio por Alá Vía bomba Vía coche bomba Y demás Ese es un Nace en ese momento Lo que hace Lo que hace Eh Este Bashar al-Assad Perdón Hafez al-Assad El padre Es que se vincula A la Unión Soviética De inmediato O sea No nos van a apoyar Órale Todo el apoyo de la URSS Y hasta la fecha Se enclaustra En un En un palacio El señor No vuelve a salir Sí Y empieza a recibir A por ejemplo A miembros del ejército rojo alemán Empieza Incluso recibe A A militancias marxistas Leninistas japoneses O sea Damasco se vuelve un epicentro En contra de Israel Y en contra de Washington Cuando estuvieron A punto De ser justamente Aliados De Aliados De 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 Washington Y que ocurre Cuando En los años posteriores Ya no estaba Kissinger Que ocurre Washington buscó otro aliado Porque el partido Abad No nada más es En Siria También es en Irak Está la otra facción Del Del partido Y quien es el máximo Representante De ese partido Saddam Hussein Saddam Hussein Y que va a pasar En esa época Durante la época De Kissinger Van a llegar Tres personajes Van a empezar A trabajar En la administración Con Gerald Ford ¿Quiénes son? ¿No saben? Rumsfeld Dick Cheney Y George Bush padre Ahí está señores Señores George Bush padre Va a ser director De la CIA Donald Rumsfeld Va a ser como el jefe Del staff Así se le llama Chief of staff Y este Dick Cheney No recuerdo Qué posición Pero van a estar Los tres Digamos En el poder En Washington Y ellos Más adelante Donald Rumsfeld Va a reclutar Como no podía Ir con Siria Va a reclutar A Saddam Hussein Va a ir en contra De la República Islámica De Irán Que se le va a salir De las manos Al gobierno De Jimmy Carter Pero todavía Falta un poco Para eso Vámonos Con música Si te parece Mi querido amigo Regresamos Tenemos ahí Peticiones Tenemos Ah caray ¿Y esto? No, no, no ¿Qué pasó ahora? ¿Qué te gustaría Escuchar de Who Mi querida Gabriela? Who are you O going mobile Going mobile Going mobile Sí, ¿verdad? Es un rolón Aparte lo canta Pete Townsend Pipiu 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 Ay, los amo En fin ¿Por qué me sale Que mide Que dura Veintitantos minutos? A ver, vamos a hacer El ejercicio No, ahí está Sí, sí está bien Vámonos con música Si les parece Esto es No FM Regresamos en un segundo Todo menos miedo Seguimos dándole vueltas A la biografía política Del señor Henry Kissinger Su testamento Para las heras Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es No FM Y estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México Muchísimas gracias A toda la gente Que se ha conectado Por acá Paco Cyborg Se comunica Y dice También el genocida Es niebla Es parte de esa fauna Justamente pues Hablaremos de él En próximas emisiones Mi querido amigo Es Vigdirio Brasinski Ahí está Solo tú te atreves A pronunciar eso Para mí tuvo todo el sentido Del mundo Por acá también Shander dice Ya que andamos En jueves de invasiones Pónganse la rola Del señor peligro De Ministry Dedicada para el pinche Genocida de Bush Un verdadero malnacido Ahí está También por acá Se comunica Shander Que dice Quizás me estoy adelantando Un poco Mis estimados gorilas Pero tengo una duda ¿Existe la probabilidad De que a Siria Le pase lo mismo Que a Libia Con respecto a su representante Gaddafi O sea Que lo puedan Llegar a masacrar En plenas calles De Siria No creo Ahí te vean La versión resumida El señor Al-Assad Si es un locotrón Pero El Bashar al-Assad Tiene creo que Un 80% De popularidad Como Gaddafi De aceptación Como Gaddafi La tuvo Gaddafi no fue masacrado Por el pueblo libio Gaddafi fue masacrado Los autores intelectuales De hecho eran Argelinos Tunesinos Y creo que Saudíes Gaddafi No lo mata El pueblo libio Lo matan Las mismas tropas Invasoras Que la OTAN Aerotransporta Solo Libia Y que han destruido La economía de Libia Que por cierto En aquella época Era el país Más desarrollado De África Después de Sudáfrica El punto es que Bashar al-Assad Ha sobrevivido A Obama Y va a sobrevivir A Trump Damasco Está blindado Y en este momento El gobierno estadounidense El ejército estadounidense Se encuentra Esporádicamente Repartido En En la provincia De Erasor En Siria Y por supuesto Bashar al-Assad Es protegido Nada más Por el ejército sirio Y por la Su guardia presidencial Que se llaman Incluso las fuerzas tigres Y no también Por el ejército ruso No va a ocurrir Eso Si eso llega a pasar Si Damasco Llega a caer Bashar al-Assad Probablemente saldría No lo sabemos Pero no, no creo que ocurra De hecho Ahora Hablando de Kissinger Me acuerdo de otra cosa Cuando son las conversaciones Creo que duran Veinte horas Seguidas Las primeras conversaciones El primer encuentro De Kissinger Y a Sad padre Dura Veinte horas seguidas Wow Pensaban que ya Como las buenas pedas maestro Pensaban que a Kissinger Lo habían secuestrado Y el gobierno El gobierno de Damasco Porque No habían Durado muchísimo Y posteriormente Algo Aunque Se aleja totalmente Estados Unidos Del gobierno De Hafez al-Assad En el En el 91 90-91 Lo van a buscar Otra vez Washington Porque los va a apoyar En contra de Saddam Hussein El ex aliado En la zona De Estados Unidos Saddam Hussein Van a ir en contra Durante la operación De tormento del desierto Cuando se da la invasión De Kuwait Ok Entonces Y ahí nuevamente Jafez al-Assad Va a ser Va a salir victorioso Estados Unidos Nunca pudo contra los Assad Y hasta el momento No ha podido Ha destruido Siria Ha introducido terroristas Ha hecho una operación Multinacional Junto con los Saud Y junto con Turquía Y no han podido derrotar A Al gobierno sirio Y dudo que pase Se va a desarrollar En este momento La batalla de Idlib En este momento Hay tropas sirias Que están rodeando La ciudad de Idlib Y la provincia de Idlib Para que sea la batalla Final en esa región En contra de los invasores Que en Idlib En este momento Hay 15 mil milicianos Chinos Hay uigures Hay kazajos Hay uzbecos Saudíes Chechenos Todos los terroristas Están en este momento En la zona de Idlib Y esa va a ser La gran batalla De este año En el suelo sirio Ahí está señores Señores Chander Se comunica también Le mandamos un saludo Ya está respondido Tu duda Adrián dice Lástima que hoy No los puedo escuchar Como se debe Parece que el programa Está chingón Como siempre Esperaré a la versión De Youtube Saludos desde La bella airosa Querido amigo Saludos hasta allá Y te saludamos ahí En el video de Youtube Saluda Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola 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 Gaby Hola Lilia del Rocío Mont Dice Acá en el norte De la CDMX Y se les escucha Saludos y gracias Magnífica clase Del maestro Nader Querida amiga Muchísimas gracias Por acá Carlos Campos Dice Les están haciendo Interferencia A los micrófonos Que les instaló Kissinger Puede ser Puede ser Podría haber sido Una posibilidad Alfredo Mercado Rivas Dice Cable azul Cable azul Tómalo Como un salto En el tiempo Arroba tu ministro Hydra Entonces alguien ya tocó El Cosmic Cube Exactamente Eso fue lo que pasó Esa es nuestra Apuesta De que hubo ahí Una interferencia galáctica Desde Asgard Hasta el planeta Tierra Aranzasú también dice Por acá Por Dios Ese salto en la transmisión Me hizo pensar Que estaba en una dimensión Desconocida Te pasas Perdóname Aranzasú Fue Fue una cosa Delicada Le mandamos un saludo A toda la gente Que se comunicó A toda la gente Que anda por ahí Para donde vamos Mi querido amigo Todavía nos quedan Unos minutillos Vamos a terminar El periodo De Gerald Ford Que hizo Gerald O sea Gerald Ford Que gobierna En el 74 En el 74 Lo adelantamos En el bloque En el bloque Anterior Donald Rumsfeld Como Chief of Staff Dick Cheney Como asistente Ejecutivo Bush padre En un primer momento Que fue embajador De la ONU Con el gobierno De Nixon En el 71 En el 73 Posteriormente La República Popular De China Que es justamente Cuando Kissinger Logra fraguar La amistad Si no estadounidense Contra la URSS Y posteriormente Durante menos de un año 357 días George Bush padre Va a ser el jefe De la agencia Central de Inteligencia De la CIA De estos tres personajes Que van a ser Tristemente célebres En las tres décadas Que se avecinaban Kissinger Los introduce En la Casa Blanca Y tal es el poder De Kissinger En la Casa Blanca Que quien es El vicepresidente En el periodo De Gerald Ford Nelson Rockefeller Ah Regresamos Le pagó el favor A Nelson Rockefeller Y por supuesto Al hermano De Nelson Rockefeller Que el hombre Más poderoso De los más poderosos A nivel global Que es David Rockefeller No el David Rockefeller Original Pero el nieto Entonces Ahí se cierra el círculo ¿No? ¿Él fue el que Recibió cuatro corazones? No sé ¿En trasplantes? No lo sé Ah Ok Hay historias oscurísimas De los Rockefeller No terminaríamos O algún día Podríamos hablar De los tycoons De los tycoons primigenios Tycoons Los magnates Originales Que son Rockefeller Carnegie Y Ford El maestro Carnegie Que estos tres personajes Y J.P. Morgan J.P. Morgan El banco J.P. Morgan Chase Originalmente este personaje Todos ellos Bueno Morgan no lo sé Pero Rockefeller Carnegie Y Ford Los tres tienen fundaciones Hermosísimas fundaciones Por otro lado Disculpame Que son Mecanismos de injerencia global Estas fundaciones Estas fundaciones se crearon Cuando se aumentó el impuesto A las herencias En Estados Unidos Pero si se donaba Para caridad No pagaban impuestos Y eran tan locos Carnegie y Rockefeller Que competían siempre Para ser el más rico Del mundo Que dijeron Ah si Tu vas a hacer una biblioteca Yo hago tres Si Ah si Hiciste tres Pues yo hago una sala de conciertos El Carnegie Hall Precisamente Ah si Hiciste una sala de conciertos Pues yo hago una estación de metro Y así Y luego rascacielos Se volvió la nación Más poderosa del mundo Es una historia apasionante La de esos carnales Vamos a hablar un día De los tycoons Todos contemporáneos Todos Hechos A imagen y semejanza Del comodoro Vanderbilt Ay Estados Unidos Y su carrera Desaforada Hacia la luna Podríamos decirle Los Vanderbilt Ya ni me acordaba de ellos Magnates del acero Magnates del petróleo Magnates de la electricidad JP Morgan con la electricidad De Alva Edison Luchando y aplastando a Tesla Porque Tesla quería que todo fuera gratis El señor Rockefeller Pues moviendo el petróleo Y el señor Carnegie Moviendo el acero Gente Poco escrupulosa Francamente También causantes de terribles masacres Algunos de ellos Carnegie en particular De varias Con su lucha contra los sindicatos Y de hecho en algún momento Para hacer un Un club campestre Se le fue la mano E inundó un pueblo entero Con la gente dentro No, sí, sí Sí, no Son unas cosas muy, muy locas Y esa otra faceta La extrañísima voracidad Y competencia para ser El más filántropo del mundo En algún momento Lo cual dejó el Rockefeller Center Hasta la universidad tiene Carnegie La Carnegie Mellon El Guggenheim En fin La beca Rockefeller El Carnegie Hall La biblioteca de Nueva York Etcétera Interminables instituciones De la cultura norteamericana Producto de también Pues aplastar a clases obreras Y por generaciones Durante siglos y siglos No, ¿cuál siglos? Durante décadas Recordemos que este Kissinger No recibe la beca Como tal Rockefeller Pero él es su mecenas Sí, claro Y lo mete primero A la fundación Rockefeller Y luego a la corporación Rand Y luego Kissinger Le paga el favor A su ex patrón Y lo pone en la Vicepresidencia De Estados Unidos Durante el periodo de Ford Que Rockefeller Nunca pudo llegar a la presidencia Sí, ahí está Gracias a Dios Afortunadamente Gracias a Dios Estas alturas Quién sabe qué hubiera pasado ¿Tú qué dirías? Asumiendo Las desviaciones Y debilidades Y también Sombras Y filias Muy claras De la señora Hillary Clinton Por Henry Kissinger Si la señora hubiera ganado La presidencia Tendríamos muchos más Conflictos internacionales De los que Ha provocado el señor Donald Trump Porque Donald Trump Hasta el momento Pues no ha organizado Todavía Una guerra ¿Tú dirías que La señora Hillary Clinton Se hubiera ido directamente A las patadas con el mundo? Por ejemplo Lo que está ocurriendo En Palestina ocupada No hubiera ocurrido Con Clinton Lo que está en Siria Se hubiera exacerbado aún más Sí Yemen hubiera seguido tal cual Libia hubiera seguido igual Probablemente tendríamos un conflicto Mucho más cruento Contra Rusia Una guerra fría contra Rusia Más fuerte en Crimea Y en el Báltico Pero no con China No habría una guerra comercial con China O sea Los escenarios son distintos Lo que busca en este momento Por ejemplo Hacer El gobierno estadounidense Es vincularse a Rusia Para ir contra China O viceversa ¿Ok? O sea Es que Son dos caras de la misma moneda Los Clinton y los O sea Es que en un momento La administración La futura Supuesta futura administración De Hillary Clinton Estaba encabezado Por los puros warhawks Pero digamos Los neoconservadores Entonces Trump Llegaba con toda esta Con todo este séquito De los conservadores viejos Ya distintos al neoliberalismo Pero lo que ha ocurrido Con la administración Trump Es que de pronto Todos los neoconservadores Lo han abrazado Entonces por eso ya Para quien diga Por ejemplo Que hubo intervención rusa Que no la hubo En las elecciones estadounidenses El símbolo es muy claro Lo que está pasando en Ucrania Mientras decían esto La administración Trump Estaba vendiendo millones de dólares A los batallones neonazis En Ucrania Y estaba militarizando Las fronteras Aún más Con Rusia De la Unión Europea Entonces Es una mentira Hay un conflicto Entre Clinton y Trump Pero al mismo tiempo El imperialismo estadounidense Continúa Pero hubiera sido En distintas facetas Ahí está Señoras y señores Pero bueno Regresemos a un aspecto Que no hemos tocado Porque Kissinger También tiene otros intereses Además Era buen padre Además Le gustaba la pesca Tenía bonita letra En el fondo Le encantaba El fútbol Soccer por ejemplo Ah sí Mira pues ahí está Esa es Sus raíces alemanas Manifestándose con claridad Es que Creo que Director honorario Del Bayern Munich Ahí está Señoras y señores Lo que viene siendo Llegar al mundo Y armarla en grande Le dicen un kraut Él es un kraut Que es un kraut Un inmigrante alemán Nunca perdí el acento Y así le decían El kraut El kraut Kissinger El punto es que En el 70 Al 74 Se desarrolla un proyecto Que sale a la luz Esto lo voy a leer tal cual Y esto es cierto Y lo pueden consultar en internet El Memorandum De Estudio de Seguridad Nacional 200 200 ¿Cuál es el título de esto? Implicaciones del crecimiento De la población mundial Para la seguridad De Estados Unidos E intereses de ultramar ¿Qué es este proyecto? Este memorandum ¿Qué quiere decir? Bueno A través de la fundación Ford A través de la ONU Y a través de USAID USAID es el organismo De asistencialista Fundamental En las políticas estadounidenses Pero que es una fachada De injerencismo Siempre lo ha sido Y esto lo Este memorandum Lo hace el Consejo de Seguridad Nacional De Estados Unidos El cual Kissinger Lo administra totalmente Se refería A empezar a controlar La población mundial ¿A qué me refiero con esto? No porque Por la pobreza Ni por Porque le preocupara A la gente Sino porque tenían Estaban apanicados De que en ciertos países El alza poblacional Pudiera desembocar En un inconformismo Contra Washington Y pudieran bloquear Y pudieran bloquear Los recursos Del extractivismo De Washington Del capitalismo Occidental En estos países Ok Entonces lo que empiezan A hacer USAID La ONU Y el gobierno De Estados Unidos Es fomentar Es fomentar Desde abortos obligatorios En varios países En Perú Y Guatemala Por ejemplo Ya lo habían hecho Estados Unidos Ay ya Uf Que horror Ya sé De que estás hablando Y Esto es cierto No yo sé que es cierto Y por eso sufro Soy una persona sensible Pero no lo hacen justamente Por mejorar la vida De las familias No Bajo ninguna circunstancia Por los recursos Y Esto causó un escándalo Por ejemplo En Guatemala Porque también inocularon Enfermedades En la población Lo hicieron en Perú Tal vez en México Lo hayan hecho Y Ahorita la bandera Ya no la tiene La fundación Ford La tiene la fundación Bill Gates La fundación Gates Y son los que Provoen este plan Justamente de Eugenia De los países De entre comillas Tercer mundo Subdesarrollados ¿A qué países Se refería Concretamente Este Este memorándum La India Bangladesh Pakistán Indonesia Filipinas Tailandia Turquía Nigeria Egipto Etiopía Colombia Brasil Y México Ahí está Probablemente en estos países Se hubiera aplicado esto Si no es que se aplicó Esto se hacía Por ejemplo En comunidades indígenas En las comunidades Más aisladas De los países Hacían sus experimentos Digamos Son Se hace eugenesia Pura y dura ¿No? Controlar El ascenso De los pobres Del tercer mundo Entonces es uno De los proyectos Tal vez aquí se pueda Y esto lo planeó Kissinger Porque el Consejo De Seguridad Nacional Lo dirigía Henry Kissinger Claro Entonces Sabemos que ocurrió Pero bueno Que ocurre en 1977 La administración De Gerald Ford Termina Y asciende Un personaje Llamado Jimmy Carter Ahí está El reverendo Jimmy Carter Y cuando llega Jimmy Carter Al poder Sabe todo lo que Ha hecho Henry Kissinger Él es demócrata No es republicano Que bueno Son exactamente Casi lo mismo Desde estas alturas Pero lo corre Lo corre a Kissinger Y tiene que salir Anécdota simpática De Jimmy Carter Gran fanático De los Allman Brothers Band De los Allman Brothers Sí Y Leonard Skinner Y fue uno de los Grandes impulsores De la explosión De rock sureño Una de las razones Por las cuales Hubo esta explosión De bandas Como Leonard Skinner Las credenciales Ajá Exactamente Fue porque Henry Kissinger Abrazó a este movimiento Y lo hizo parte De su campaña En presidencia Chistoso ¿No? Sí Te valió verga Está bien No, no, no O sea A mí a veces Hay cosas No te das cuenta Pero que cuentas Y no me importan Es que también me acordé Que construye casas ¿Quién? Jimmy Carter O los sureños No, Jimmy Carter Ajá Pues sí Como todos los presidentes No, no, no Pero él es aficionado A construir casas No me importa ¿Con sus manos? No me importa Con sus propias manos No me importa Así es Me importa Leiner Skinner Y los Allman Brothers Ahí me gusta Pero a ti Está bien Es parte de Es parte de Una relación sana Que hay que haya cosas Que a ti te importan Que a mí, ¿no? Y así como a ti Te importan otras Que a mí, ¿no? Y a ti lo mismo Etcétera Y todo lo contrario Bueno Ahí está No sé No sé qué decir Jimmy Carter Llega y le dice A Kissinger Oye, Master Hasta luego Eso no quiere decir Que no siguen La Casa Blanca No ¿Cuándo ha estado Fuera de la Casa Blanca El señor Kissinger? Nunca, nunca O sea Ya ahorita va con su geriatra Y todo Pero, por ejemplo Él empieza a dar una cátedra En Colombia Justamente Y otra en la Universidad De Georgetown Georgetown está en Washington Celebre porque ahí Ahí se desarrolla Toda la trama del exorcista Por ejemplo, ¿no? Y crea una firma Que se llama Kissinger y asociados Que es una firma De asesoría política Y él asesora Y él asesora A todos los dictadores De todo el mundo ¿No? Desde a lo Saud Hasta, por ejemplo La Junta Neonasi-Ucraniana Ha sido asesorada Por Henry Kissinger ¿No? De hecho En 2002 George Bush Hijo El segundo presidente Bush Lo llama Para que Él sea Él presida Y se administre La comisión de investigación Del 11 de septiembre O sea, todavía Todavía hacen esta pantomima Para investigar esto ¿No? Pero Kissinger Tiene que declinar el cargo ¿Por qué? Porque hay un conflicto De intereses Y porque hay un conflicto De intereses Porque él sabía muy bien Quién había provocado El 11 de septiembre Pues claro Y quiénes fueron Pues por supuesto Los Saud Qatar Y un sector de la CIA El punto es que Kissinger no puede No puede desempeñar Esta labor Porque precisamente Kissinger es de esas personas Que le dicen Atacaron las todas las gemelas Y dice Y su cerebro Empieza a funcionar Y actúa sorprendido Actúa sorprendido ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Qué mal! ¡Derrama una lágrima! ¡Lágrima, maldita sea! Pujando ¡Oh! ¡Qué duro! La gran manzana Etcétera De hecho cuando es La invasión de Irak Hay un personaje Que se llama Paul Bremer Paul Bremer Fue miembro Bueno, empleado De esta famosa Firma Kissinger Y asociados Y es Asesora Recibe asesoramiento Directo de este Jerry Kissinger Para ver cuál es Su desempeño en Irak ¿A qué se dedica Kissinger y asociados? ¿Ya los habías mencionado? Sí, es asesoramiento Político O sea, lo que hace Es técnicas de injerencia Y contra injerencia Y represión Es lo que se dedica La firma de Kissinger Alguien debiera Alguien debiera pararse En la puerta De las oficinas De Kissinger Y asociados Con una cámara De nada más Para ver La calidad de gente Que entra por ahí ¿No? Este extempleado De Kissinger Lo llama Pero al mismo tiempo Kissinger Tiene intereses en Irak ¿Cuáles son? Cuando se dé Tanto la primera Como la segunda Invasión Más que nada La segunda Lo que quiere Kissinger Es invertir En la agricultura Iraquí En los valles Del Éufrates Y en la franja Del Éufrates Y del Tigris O sea En este momento Parte de la agricultura Y del suelo Cultivable Iraquí Es propiedad De Henry Kissinger A través de Más claro Ni el agua Sí, lo que va haciendo Este personaje Lo hizo con Russell Coachene Y con otros más Es insertar A todos sus estudiantes Bueno, entre comillas Estudiantes Adeptos En todos los cargos De la administración Estadounidense Y incluso en otros países También Y que posteriormente Le paguen el favor Como él le pagó el favor A Nelson Rockefeller Ahí está señores Entonces Por ejemplo Kissinger En Dublín En 2010 En una visita que hizo Creo que fue una conferencia Una idiota Es así Casi lo detuvo Bono dándole la mano A Kissinger Sí, sí, sí A Bono A Bono Maestro Qué astuto Qué puntual Qué filoso No lo soporto Calma maestro No te llenes de odio No te llenes de odio Porque te hace mal Aparte tienes Una cuenta Tú también Que responderle A la historia Déjame que te diga Que te han acusado Clarísimamente De negligencia En redes sociales Y de falta de atención ¿A mí? La doñita de las plantas Escribe ¿Qué pone? ¿Tú qué imaginas que pone? Más bien Esa es mi pregunta A ver No, no, no Tengo idea ¿Qué hizo? Arriesgate Arriesgate A ver ¿Qué hiciste ahora? Dejé abierto el gas Voló la casa No sé Voló la casa No, espérate Aguanta Me encanta tu rango Nader Sí De lo que pudiste haber hecho Voló la casa Inundé Disculpe Disculpen Que use este medio Para regañar Al maestro Nader Pero olvidó La galleta de avena Ah Que hice Y que la llevaría Hoy a su mamá Sí Le hice Bianca ¿Eres una santa? Nader Eres una vergüenza Shame 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 Tic, tic, tic Shame Lo siento Lo siento Lo siento Se me pasó por No puedo pensar ¿Por qué quieres Que tu mamá odie a avena? ¿Por qué no? No sé Si puedes pensar En que vas a volar la casa No puedes pensar En una galleta de avena No tengo cabeza O sea En tu cabeza Cabe Todas las posibilidades Shame Pensé que era la basura Shame No, no, no Ah, es lo de Game of Thrones De esta hacerse Shame Pensaste que era la basura Porque sabes que eres una basura Soy una basura Humana Eres una basura Lo siento muchísimo Pero no entiendo Por qué este afán De enquistar La relación Entre Bianca Y tu madre Una relación importante Para ti Aparte de todo Forzosamente importante Sí, sí Perdón No, se me olvidó Por completo Discúlpate al aire Discúlpate Me disculpo públicamente Por la osadía De haber dejado De haber dejado la galleta Olvid Háblale a Bianca Háblale desde tu corazón Discúlpame Dejé la galleta En el hogar La dejé en la estufa Pero La próxima vez Que vea mi progenitora Le llevaré Esa y otra Otros chuchulucos Ahí está Perfecto Bien que espero Que esté resuelto De una u otra manera Sé que es duro Pero ni modo También La otra cosa Que tenemos que decir Es que tú sabías A dónde te metías Ahí está Entonces ¿Qué ocurre Con Harry Kissinger 2010 Lo intentan arrestar En Dublín En Irlanda Ah De ahí es la famosa foto En que le hacen Con unas cadenas No sé Sí, sí la he visto Con unas esposas Unas esposas Así como ¡Ey! Ahí te van puto Creo que eso fue En otra conferencia Pero no lo pudieron detener Porque un sector De la policía Lo quería detener Y otro no Entonces tiene que salir Pitando de Dublín Porque se arriesgaba Y por ejemplo En Francia y España Le ocurrió lo mismo Creo que evita Estos países Porque puede ser detenido Porque varios jueces Lo buscan imputar Por cargos En crímenes Contra la humanidad De lesa humanidad De lesa humanidad Entonces Pero no Bueno Ya a estas alturas Henry Kissinger No va a tocar La Haya Recordemos que La Haya Está reservado Para montajes Contra Serbia Y contra dictadores Africanos Ex dictadores Apoyados por Estados Unidos El punto es que Bueno Henry Kissinger Sigue ahí En este momento Funge como Negociador Entre Washington Y Moscú Ha conocido a Putin Desde ya tiene Varios años De hecho Él decía Que tenían que detener A Putin A como del lugar Es el único Que se da cuenta De que Putin Va a poder Contrarrestar el poder A Estados Unidos En la región Pero aunque no lo crean Él es Él es el creador En esta Realpolitik Que arma Él está Usa la distensión Digamos No ir en contra Directamente De la URSS Porque puede ser Apocalíptico Y muy costoso Además Monetariamente Para Estados Unidos Él es Digamos Prefiere Vincularse con China E ir poco a poco Con conflictos regionales Contra la URSS Pero quien suceda A Henry Kissinger En la Casa Blanca Va a ser todo lo contrario Por ejemplo Kissinger no era un rusófobo Este Brezinski Si lo es Bueno Lo era Porque murió El año pasado ¿De qué murió? ¿Murió con dolor? No Espero que sí No lo sé No No caigas ante mis provocaciones Tan fácilmente ¿Quién va a ser? ¿Qué va a ser? Por ejemplo Vamos a hablar de esto La próxima semana Pero Jimmy Carter Va a organizar Junto con Svigny Brezinski Que va a ser El asesor de seguridad nacional No va a ser secretario de estado El secretario de estado Va a ser un personaje Que se llama Cyrus Vance Cyrus Vance Cyrus como El personaje famoso De Harry Potter No sé Cyrus como El emperador Del imperio Aqueménida El rey El rey de reyes Es mi Mi referencia Más No está bien Está bien O sea Yo tengo que aceptar Y abrazar El hecho de que Tú aquí vienes A humillarme No lo voy a humillar ¿Qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir Más bien? Este es Big New Brezinski Va a organizar Algo llamado Algo como El club del safari Ajá Pero más centrado En los países Hiperindustrializados ¿Cuáles son? La Unión Europea Occidental Por supuesto Estados Unidos Canadá Y Japón Se va a llamar La Comisión Trilateral La Comisión Trilateral Va a ser un organismo De los gobiernos De Europa Estados Unidos Canadá Y Japón Para controlar A todo el mundo Tal cual Un plan maquiavélico Para dominar al mundo En el que Va a tener Un rol protagónico Que va a ser Digamos La mano derecha De Brezinski Un personaje Que se llama Samuel Huntington Samuel Huntington Samuel Huntington ¿Por qué me suena tanto? Bueno Samuel Huntington Es el ideólogo Del idiotez Esta llamada El choque de civilizaciones Samuel Que el ideal Digamos ¿No tiene una hija Que vive aquí en México? No sé No lo sé No ¿Será? Podría serlo Hay una mujer Llamada Tania Huntington En México ¿Será pariente? No sé No creo No lo sé No es un avión tan común Pero tampoco es tan raro ¿No? Huntington Wow Sería muy loco El punto es que Se parecen Se parecen misteriosamente Huntington El punto es que Este personaje Lo que dice Escribe en su libro Es que para que El mundo se desarrolle Todos los países Deben de ser Occidentalizados Al máximo Renunciar a su atraso Digamos Usa una letalía Toda eurocéntrica Occidentalocéntrica Para Para Explicar El atraso Entre comillas De todas las De todas las sociedades Que no sean Occidentales Ni capitalistas ¿No? Entonces Él va a ser La mano derecha De este De Zbigny Brezinski Pero Ya con Este personaje Ya con Kissinger Ya habían surgido Los neoconservadores Pero aquí es cuando Ya van a empezar Digamos A controlar Todos los Los órganos De gobierno Estadounidense Y hasta la fecha Lo van a hacer Por ejemplo Va a salir otro El gobierno Sobra decir Que el gobierno De Jimmy Carter Va a ser una Una catástrofe Va a ser pésimo El gobierno Espectacular Espectacular Y eso va a llevar A que O sea No Como los gringos No aprenden Después de Nixon Y de Carter Y de todos los demás Va a elegir Un peor presidente Todavía Que es por supuesto Ronald Reagan Ronald Reagan Cuando llegue al poder Va a traer A otro Maniático Tal vez peor Que Kissinger Un tipo Que se llama Paul Wolfowitz ¿Wolfowitz? Paul Wolfowitz Es digamos El neoconservador Por excelencia Entonces Él va a ser Como una Una imitación De este Henry Kissinger Y de Zbigniew Brzezinski Porque también Va a salir De la Universidad De Colombia Y va a haber escrito En Foreign Affairs Y va a dar conferencias Etcétera El punto es que A partir de este momento De la década De Reagan Es cuando Yelni El liberalismo Que se había Comenzado Ejercer Primero en Chile En Gran Breta Y en Estados Unidos Va a estallar Para todo el mundo Y la misión Entre comillas Liberadora De Estados Unidos No nada más se va a referir A liberar a la gente De las garras Del comunismo Y de otros Movimientos antagónicos De Estados Unidos Sino también liberar La economía En absoluto Y Oliver de la mano Ahora no nada más Van a ir con ejércitos Y con golpes de estado Y con mercenarios Ahora van a hacer Las injerencias A través de la Onegenización De la sociedad A través de ONGs Eso va a ser Como la constante De la política Estadounidense En los siguientes Treinta años Cuando se van a fraguar Las llamadas Revoluciones de colores Primaveras árabes Que todas son Orquestadas Desde Washington Y para concluir Con este personaje Podríamos decir Que hay un texto Es que no sé Cómo se llama Pero creo Creo que lo ¿En qué revista Escribía Gorr Vidal? En la Esquire Una de estas revistas Era un montón Un montón Bueno hay un texto Muy importante Bueno no O sea muy trascendente De Gorr Vidal Que creo que lo escribió Previo a que muriera Sobre Henry Kissinger Que se llama Si Pinochet cantara Qué bonito título Ah querida amiga Entonces Dice que si Pinochet cantara Henry Kissinger Sería detenido Todos los Altos cargos Del gobierno De Estados Unidos Serían detenidos Todos los presidentes Desde Empieza a ver Como una retrospectiva Y casi casi llega A la guerra Cubano A la guerra Hispano-Estadounidense De finales del 19 Y diría que toda la historia De Estados Unidos Cambiaría Y que todos Serían imputados Y todos serían Caerían del pedestal ¿No? Ahí está Entonces Sin duda Henry Kissinger Está en el top De lo peor Que genera Estados Unidos Que hay mucho Y hay mucha competencia Sin duda Henry Kissinger Es de lo peorcito Me encanta ese top Si debiéramos hacerlo Si como un programa De el top De los asquerosos De Estados Unidos 10 personajes Rápidos Ah no Estaría bien denso Sin grande Sin grande Simplemente Si una ficha curricular Sí El top De los monstruos Que Estados Unidos Le ha dado al mundo Debías armarte ese texto Está padre Lo voy a hacer Lo voy a hacer Entonces este Digamos es el legado De Henry Kissinger Que sigue Sigue incierto Está a punto De cumplir el centenario Y sigue ahí metido En la Casa Blanca Ahorita está asesorando A Donald Trump Por ejemplo Él dijo Que invadieran Irak y Afganistán O sea que Aunque Él lo dijo tal cual No importa que tengan Alguna responsabilidad En el 11 de septiembre Que no la tuvieron Por supuesto Ni Saddam Hussein Ni los talibanes Pero invádanlos Listo Tranquilo Entonces ¿Qué es lo peor Que puede pasar? ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Hombre Y en este momento Estados Unidos Es distoso que Uno de los principales Bueno no Uno de los principales Causantes Pero si uno de los Grandes ¿Cómo le podemos decir? Continuadores En la guerra de Vietnam O de los que La prolongaron Muchos años Fuera uno de los Que dijera Ay pues Afganistán No tiene para nada Las mismas condiciones Ni los mismos escenarios Ni la población Está dispuesta A irse a matar A cualquier duna Y grieta Y piedra Que se les plantee ¿No? Y ahí sigue Estados Unidos En Afganistán Ya lleva más tiempo En Afganistán Que en Vietnam Imagínate Y porque está En Afganistán Al igual que En parte En parte Estuvo también Por esto Estados Unidos En el sudeste asiático ¿Cuál? El mercado de la droga ¿Conocen el caso De Air America? Creo que Robin Williams Hice una película Sobre Air America O Robert Downey Jr Mel Gibson No sé No, no, no Ya sé Quien estás pensando Estás pensando En American Gangster ¿No? Todo el caso Del tráfico de heroína De Vietnam Esa es otra Esa es otra American Gangster Condense el Washington Air America Era una aerolínea Que transportaba Una aerolínea Del gobierno estadounidense Que transportaba heroína En el sudeste asiático Bueno Por ese mismo Creo que es Actúan Mel Gibson Y Robert Downey Jr En los ochentas Ah, no sé Air America Se llama En los ochentas Y ya Más bien Estados Unidos Está en Afganistán Por la heroína Para contraer el tráfico De heroína Y para Detener a China Es verdad Air America Movie Para eso está Estados Unidos ahí Para detener a China Y por la heroína Nada más Ahí está señores Y sigue ahí Y Kissinger sigue Totalmente metido Inmerso en la política Exterior estadounidense Absolutamente Involucrado Que no nada más En la política Exterior estadounidense Kissinger también Asosoraba por ejemplo A firmas como Blackwater Creo que ya cambió De nombre Blackwater es la Organización privada De mercenarios Más grande del mundo Blackwater es otro Temazo maestro En este momento Digamos que Estados Unidos Y cada vez Es más evidente Porque Trump dice Los vamos a apoyar Si compran nuestras armas O contratan A nuestro ejército Estados Unidos No nada más Es una potencia imperialista Y es una potencia Mercenaria Que vende sus servicios Te ofrece un catálogo O sea para ver que Vean lo que está Produciendo en este momento Las armas estadounidenses En Yemen o en Siria Ahí está señores Señores Vámonos con música ¿Te parece? Regresamos a conclusiones Y a despedirnos No se vaya a ningún lado Esto es Ministry Señor Peligro Dedicado al señor 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 Señorazo Bush Y después Un poco más de Deju Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es No FM Y estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México Señoras y señores Nos despedimos Tengan muy buena tarde Muchísimas gracias Gracias mi querido Christian Gracias a usted Apasionante Apasionante trayecto Conclusiones Antes de tus conclusiones De el momento En que Kissinger Empieza O más bien Se instala En la En la Casa Blanca Cronología Cronología Si no quieres Por años Y fechas Y demás No lo hagas Pero línea De pensamiento De todos los conflictos En los cuales Involucró a Estados Unidos El señor Conflictos internacionales Muchos de ellos Que tienen aún Consecuencias Que podemos ver Atestiguar Y sentir todos Día a día Pues en mis cálculos Estamos hablando Más o menos De 14 a 15 millones De muertos En todos los conflictos En los que estuvo Inmerso Estados Unidos 14 14 a 15 millones De muertos Esos ¿Cuántos rusos Murieron en la Segunda Guerra Mundial? 27 Wow Y bueno La guerra de Vietnam Camboya Laos Bangladesh Pakistán África En distintos conflictos Sudamérica Etcétera Es el legado De Kissinger No, no, no ¿Cómo etcétera? Vietnam Bangladesh Etcétera Así, así Así los quiero Indonesia Timor Oriental Ahí está Angola Eh Sudán, Etiopía Perdón Somalia, Etiopía Eh Sudamérica Eh Con el plan Cóndor Todas las dictaduras Es decir Sudamérica Argentina Argentina Chile Chile Uruguay Eh Brasil Brasil Y en menor grado Perú Colombia Eh Más toda la Y también Todo Centroamérica Todo Centroamérica Un poco más adelante En fin Y si creen Que ahora Estados Unidos Está después de Kissinger y Brzezinski Que lo vamos a ver En la próxima semana En este momento Hay un personaje Que es igual de nefasto Que Brzezinski o Kissinger Pero Idiota Que no tiene su inteligencia Se llama John Bolton El bigotón De oro Ese tipo Es igual de maquiavélico Igual de De genocida Que estos dos personajes Pero este Francamente Un idiota Que encontraron En este momento La política estadounidense En serio Es Es Lo hacen desde Tel Aviv Es Benjamín Que locura Que Israel Haya logrado Dar ese giro Muy espectacular Tiene muchos años Y lo advirtieron Muchos O sea APAC Digamos que es el poder El poder Sionista En Estados Unidos Estaba tocando El lobby Sionista Tocando todas las esferas De poder Y nada más Israel También árabe Saudí También hay un lobby Saudí En Estados Unidos Entonces El legado de Kissinger Sigue Sigue Íntegro Y este Personaje Se viera a la tumba Totalmente impune Nunca va a pisar prisión Pues ahí está Señores Tiene un Nobel De la paz Y un Nobel De la paz Como Obama Como tanto El señor De los drones Tal vez se lo den a Trump Por la El tratado De entre comillas Las pláticas Con Corea del Norte Que en este momento Corea del Norte Ya está empezando Para echar para atrás Porque lo que está haciendo Los gringos Es metiendo todavía Sanciones y amenazas A pesar de que Hubo una plática De por medio De por medio Entonces Bueno Son los estadounidenses Tenemos que vivir Con esta Con este lastre Para la humanidad Listo Señoras y señores Nos despedimos Muchísimas gracias A toda la gente Que se comunicó Muchísimas gracias A ver Ahí les va Shander Que dice Caliente más Cliente más Que satisfecho Con esta rolita De ministry Gracias No FM Gracias a ti Miquido Shander Muchísimas gracias Por conectarte De nowhere men Dice Estaría bueno Un top De ejércitos De mercenarios En el mundo Hace poco Investigué Y resulta Que existen Muchos grupos Latinoamericanos Seguimos Con invasiones Así es En este momento Hay mexicanos Han muerto Mexicanos En Yemen Contratados Por los Saúd Como mercenarios Ahí está Babieca Zavala Dice Kissinger Malvados Y asociados Qué gran nombre S.A. El gran Solín Dice Es no FM Amistad Y ahora Está Buendía Gorilas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una respuesta Que ya estaba acá No me tocó Listo Le mandamos un saludo Al maestro Solín Y a su compa Le mandamos un saludo A Shander Que dice Ya más o menos Abordaron Algo sobre los Rockefeller Podrían hablar Sobre la familia Rothschild Y todo esto Sobre su fortuna Y su supuesta posesión De la mayoría De los bancos del mundo Eso ya es teoría De la conspiración Con sus bases Muy claras Pero ya se nos acabó El tema Y es un tema Amplísimo Amplísimo Por acá Dice Bianca Que te vuelvas a disculpar Por lo de la galleta de avena Perdón Te prometo Que le voy a llevar La galleta a mamá A mamá Ahí está Mi querido amigo Nos despedimos Muchísimas gracias Mi querida Gabriela Muchas gracias Nos escuchamos mañana Que es Viernes de Mole Verde Pidan sus rolas Con Título de comida O platillos Ahí está Ejemplos Ojalá que llueva café American Pie Ay rolón Gran maestra Listo Señores y señores Me quedé pensando en una Pero no se me ocurrió Nada gastronómico ¿Cuál? No se me ocurrió Ah trataste de encontrar una Señorita cara de pizza Señorita cara de pizza Ah si es de la cuca ¿No? Si la cuca A ver Dame 10 minutos Ok Todos vamos a quedarnos en silencio 10 minutos Para que nada Se concentre Nos despedimos Señores y señores Muchísimas gracias A toda la gente Que está al pendiente Que está conectada Comienza la discada En unos minutos Y evidentemente la discada Celebra esta mañana Al inmenso Interminable Multifacético Técnico Kid Moon ¿Qué pasó mi querido Sci-fi wasabi Ahí está Señores y señores Pues lo tienen Y lo tienen Escané todos los Sí No necesitaste Ni siquiera dos minutos Mi querido amigo Ya ves Que poco crédito te das Nos despedimos Tengan muy buena tarde Hasta luego Tengan muy buena tarde Muy buena tarde Muy buena tarde Y por mi parte Solo me quedo decirte cosas Muchas gracias mi querido Cristian No gracias a ustedes Benjamín Gabriela Gracias De nada De nada Y Va por Juana Va por Emilia Y sigan siendo orejones Sigan teniendo Acentos raritos Sigan teniendo El pelo rizado Porque el mundo Necesita gente como ustedes Hasta luego Tengan muy buena tarde Gracias señor presidente Esto es 9 FM Todo menos miedo Sigan títulos